Están abridas, sanando heridas, levantando al cariño, su gloria está aquí. Están abridas, sanando heridas, levantando al cariño, su gloria está aquí. Están abridas, sanando heridas, levantando al cariño, su gloria está aquí. Están abridas, sanando heridas, levantando al cariño, su gloria está aquí. Están abridas, sanando heridas, levantando al cariño, su gloria está aquí. Están abridas, sanando heridas, levantando al cariño, su gloria está aquí. Bendito el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vive el Señor. Vive el Señor. Vive el Señor. Vive el Señor. El Señor es bueno para siempre, es su misericordia. Dios le bendiga en este hermoso día que nos regala el Señor. Frío, pero hermoso. Gloria a Dios porque estamos vivos. Gloria al Señor. El Señor es bueno para siempre, es su misericordia. No hay otro como nuestro Dios. No lo hay, no lo hay, no lo hay. Porque Él es bueno, Él es poderoso, Él es misericordioso. Y no hay otro como nuestro Señor. Un día más, agradecidos del Señor, dándole gracia al que todo lo merece. Dando gracia, porque nos ha regalado un malo día. Siendo agradecido con el Señor, lo gloria al que vive. Aleluya. Porque Él es bueno todo el tiempo. Todo el tiempo Dios es bueno. Poderoso es el que vive por siempre. Aleluya. 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 Poderoso es el Señor. Santo Jesús. Aleluya. Gracias, Señor. Reciba a todos un cordial saludo a los que están en la casa, a los que están a través del leite. Le pedimos al Señor que traiga con bien a los que vienen del camino. Gloria al Señor. Aleluya. Dios es bueno. Voy a dar lectura a Especio 2, versículo 10. Y le voy a pedir al Pastor que haga la oración para el comienzo. Luego que yo lea la palabra del Señor. Poderoso es el que vive por siempre. Aleluya. 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 Poderoso es el Señor. Poderoso Dios. Hoy primero, Pastor, porque yo leo la palabra. Ya usted está rey. Dios bendiga, bendiga. Gloria al Señor. Vamos a orar. Padre, gracias en el nombre de Jesús por esta oportunidad. Por este día que nos permite vivir, Señor. Que nos permite estar en tu presencia para adorarte, para bendecirte, para darte toda la gloria. Las gracias por todo, Señor. Porque tú siempre estás con nosotros. Pese a la consecuencia, a la situación de esta vida, Señor, que tenemos que atravesar, como lo dijiste en tu palabra, en el mundo tendréis aflicción. Pero confiar, yo he vencido al mundo. Gracias por ser nuestro Dios, por ser nuestro Padre, nuestro amigo, nuestro guía, Espíritu Santo, nuestro dirigente. Espíritu de Dios, gracias también por los hermanos que están aquí, los que vienen de camino, los que no pueden venir. Dios mío, cuídalos, bendícenos. Ayúdalos a seguir en el camino, perseverar. Sigue trabajando en sus vidas. Dios mío, en el nombre de Jesús, bendice las almas que vayan a estar conectándose en Facebook Live en esta hora. Bendice los amigos, las familias. Bendice de manera especial con tu palabra, con la verdad que liberta, que restaura, que sana, que nos lleva hacia la vida eterna, que es lo importante en esta vida, llegar al reino de los cielos en el nombre santo y bendito y poderoso de Jesús. Te pedimos también, cerrando esta oración, que te muevas en todo lo que se haga aquí, que es para ti, sobre todo en la palabra, que nos refresque y que nos traiga la bendición del cielo. Por el poder de tu presencia y tu mano poderosa y milagra, cantá la basada, la basada, ya, tu mano milagrosa, que hace todas las cosas en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Amén, poderoso es el Señor. La palabra es el en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén, amén. Amén, amén. Amén, Dios mío del Padre, del Espíritu Santo. Amén. Amén, дорог天다. Amén, amén. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. el Señor nos hizo a nosotros como anchura de él y preparó cosas buenas para nosotros así que echemos manos de las promesas que el Señor nos tiene de como Él nos ha hecho y de lo que ha hecho por nosotros nunca olvidemos todo lo que el Señor ha hecho por nosotros gloria al Señor, aleluya ¿cuántos saben que mi Dios es bueno? amén ¿cuántos saben que Dios es bueno? amén, aleluya gloria al que vive, aleluya poderoso Dios el Señor, Él es bueno acompáñame con sus palmas gloria a Dios bueno es, bueno es bueno es, bueno es bueno es, bueno es bueno es, bueno es bueno es bueno es, bueno es bueno es, bueno es bueno es, bueno es bueno es, bueno es bueno es Señor, Él es bueno y para siempre es su misericordia Dios mi Dios es bueno y su misericordia es para siempre mi Dios es bueno y su misericordia es para siempre mi Dios es bueno y su misericordia es para siempre Señor mi Dios es bueno y su misericordia es para siempre Él es bueno y su misericordia es para siempre el escuelo, el escuelo, el escuelo, el escuelo, el escuelo mi Dios es bueno y su misericordia es para siempre mi Dios es bueno y su misericordia es para siempre mi Dios es bueno y su misericordia es para siempre el escuelo, 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 el Dios ha sido bueno, ha sido bueno conmigo, él es bueno, él es bueno, así dice bueno, pero que bueno es de que te vuelo, él es bueno, nunca dudes que el Señor es bueno, oh gloria al Señor, aleluya, él es bueno. Más que bueno, te crees que te vuelo, oh gloria al Señor, aleluya, poderoso el que vive por siempre, poderoso Dios. ¿Cuántos saben que el Señor nos ama tanto y tanto? Que es inmerecido ese amor que tenemos de él, oh gloria a Dios, aleluya. Por eso vivo eternamente agradecida de él, oh gloria a Dios, porque él es bueno. Poderoso Dios. 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 Junto a los hombres, voy adorados, y merecido amor, aún no comprendo Dios, fue mi causa la que te llevó al dolor. Yo estaba condenado a esclavitud perpetua, más busca que le de acceso a mi defensa, y merecido amor, aún no comprendo Dios, fue mi causa la que te llevó al dolor. Yo estaba condenado a esclavitud perpetua, más busca que le de acceso a mi defensa. Yo como cordero, yo como abogado, y sigues amándome, buscándome, besacándome. Yo como cordero, y yo como abogado, y sigues amándome, buscándome, besacándome. Y me despido amor, aún no comprendo Dios, fue mi causa la que te llevó al dolor. Yo como cordero, no estaba condenado a esclavitud perpetua, más busca que le de acceso a mi defensa. Y me sigo a tu amor, aún no comprendo yo, fue en mi causa la que te llevó al dolor. Y yo estaba condenado, con la virtud de Señor, a tu sangre de Dios, de tu amistad. Y yo como cordero, y yo como abogado, y sigues amándome, buscándome y destacándome. Y yo como cordero, y yo como abogado, y sigues amándome, buscándome y destacándome. Y me sigo a tu amor, aún no comprendo yo, fue en mi causa la que te llevó al dolor. Y me sigo a tu amor, aún no comprendo yo, fue en mi causa la que te llevó al dolor. Yo no te merecía, más te necesitaba, yo no te merecía, pero te necesito. Alguien que le diga, yo no te merecía, oh Dios, pero te necesito. Te necesito en mi casa, te necesito en mis hijos, te necesito en mi trabajo. Alguien que le diga, yo no te necesito en mis hijos, te necesito en mis hijos, te necesito en mis hijos, te necesito en mis hijos. Y yo como abogado, yo no me sirven en mis hijos, te necesito 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 en mis hijos. Pero por medio de uno Llegó la salvación Vino la salvación Vino la salvación Alguien que le diga Se siente salvación Se siente salvación Yo siento salvación Yo siento salvación Porque fue tu herido de la sangre Fue tu herido de la sangre Fue tu sangre Fue tu sangre Fue tu sangre Fue tu sangre Ayuda Si nosotros vamos a llevar Esta poca Habla de renaudar Yo no te bendecía Tu respiro es mi respiro amor, abro comprendo Dios. Fue mi causa la que te llevó al dolor, yo estaba condenado, haz claritud perpetua, cuando sangre me dio acceso a mi defensa. Gracias Jesús, gracias Jesús. Es que si Él no va a la cruz y muere por nosotros y derrama su sangre santa, hoy nosotros viviéramos en condenación. Porque cuando Jehová le dio a Moisés la ley, Él vio que eso ya no estaba funcionando porque la gente no estaba respetando ese pacto. Y Él tenía que hacer algo para salvarnos, oh gloria a Dios, aleluya, porque Él llegó pero no lo recibieron. ¿Y qué pasó? Él dijo, yo te entrego hijo mío, te entrego por salvar mi creación. Así que tenemos que ser agradecidos por esa sangre que fue hace madera, para darnos un nuevo pacto, para darnos vida, para el perdón de nuestros pecados. Porque ningún otro ser humano puede perdonar el pecado de nosotros. ¿Qué ser humano puede perdonar a otro que violó a una niñita o que mató a un niñito de cuatro años? Si no es Dios que te guste, es Jesús el que va a ir, como tu abogado, a decir, fue el momento de ir a Padre, yo morí por Él. Dame un break, déjame trabajarlo, déjame ganármelo para ti. Jesús es el único que hace eso. Por eso hay que estar más que agradecido, por ese amor tan bello que Él tiene para con nosotros, sus hijos. Poderoso, gloria al Señor, aleluya, aleluya, poderoso es el que vive por siempre, aleluya, aleluya, aleluya. Poderoso Dios, poderoso Dios, poderoso es el que vive por siempre, aleluya, aleluya. Poderoso Dios, poderoso es el que vive por siempre, aleluya, 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 aleluya. Tengo hambre de ti, transformame. Señor. 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 Hazte derivar lo que no te agrada, y escribe una historia diferente en mí. Sol, que todo sea nuevo, que todo sea nuevo y venga de ti. Oh Señor, regoza mi culpa de ti Señor, oh Señor, regoza mi culpa de ti. 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 Hazlo otra vez No hay otro como el Señor No hay otro No hay otro Cuando tú ores al Señor O si tú dices que no sabes orar Cuando hablen con el Señor Dile, cambia mi historia Transforma mi vida Para yo agradarte a ti Escribe sobre mi vida una nueva historia Porque si yo me hubiese quedado con mi historia de niña Del pasado Hoy yo no estuviera aquí Posiblemente estuviera en la calle Posiblemente Me hubiera vuelto a lesbiana Me hubiese matado a algún hombre Porque hay cosas que te pasan en la vida que te marcan Y el Señor hizo en mí Una nueva mujer Me dio un nuevo caminar Una nueva historia Y si lo hizo conmigo Lo puede hacer contigo Si lo hizo con el pastor Y lo rescató De las drogas Lo hace contigo Lo hace contigo Lo hace contigo Y no hay diferencia entre nosotros Solamente hay que abrir el corazón Y pedirle al Señor Que escriba una nueva historia Que venga de Él Que transforme nuestro camino Que sane nuestro corazón Herido Que limpie nuestra mente Que cambie ese pensar Gloria al que vivea de lucha Él lo puede sonar Y no hay otros como Él Gloria al Señor Gloria a Dios Aleluya Dios me bendiga grandemente Hasta aquí nuestra parte Hoy traje una canción movida Y Raffi me llegó tarde Raffi estoy practicando Para cantar esta música movida Y yo digo Ay que ojalá nos movimos Él está con Richie Todavía no llego Me quedo sin aire Pero bueno Estoy practicando Estoy practicando Raffi a Dios También hay una joven panameña Que me encanta Tengo que buscarte el nombre Y pasarte la Bueno Jesús Se queda con el canto De esa niña Dios me bendiga El talento que le ha dado Dios es bueno Dios es bueno Estamos extrañando A los hermanitos Que no han llegado el día de hoy Le pidieron miedo de frío Ya pensaban que estaba calentito Gloria a Dios Aleluya Yo no me encanta el frío Así que bueno Aquí estamos En amor del Señor Dios me bendiga el pastor Con ustedes Bueno Aleluya Bueno ¿Cuántos creen en la lluvia? Yo sí ¿Cuántos saben que la lluvia es refresca? La pastora Cantó una canción Y dijo algo De los cielos Y yo creo que aquí está cayendo La lluvia de bendición ¿Cuántos quieren que Dios los bendiga? Yo no sé que tú has estado pasando Yo no sé que tú has estado atravesando En estos últimos meses En estos últimos años Pero yo estoy cansado ya Yo quiero que Dios abra los cielos Y cambie los papeles Como dicen por ahí Que la tortilla se vire En el sartén Aleluya Y que como dirían Que la suerte caiga sobre mí Pero no es la suerte Es la gloria de Dios Amén ¿Cuántos están cansados de eso? ¿Cuántos quieren algo nuevo? Yo no sé Pero yo vine hoy A recibir algo nuevo Aleluya Yo siento una presencia Tremenda De papá Dios En este lugar Solamente abre tu corazón Y no sé Que sientas decirle Que sientas hablarle Pero hoy es tu día de bendición ¿Qué pena que los hermanos No van mucho No van a venir No se cruzaron Hoy se perdieron Una gran bendición Porque esto no va a ser Un culto igual Por ahí se celebra Una tradición En la de las Pascuas ¿No? Amén El Espíritu Santo Está aquí también Pero no quiere Que nosotros celebremos Tradiciones Él quiere que nosotros Celebremos su presencia Amén Él quiere que le celebremos Todos los días No hay que llenar La casa de Dios Nada más que cuando Es día de Pascua O de Resurrección Hay que llenarla Todos los días Porque Él murió por ti Por mí En la Cruz del Calvario Amén Y no se vistió de conejo Se vistió de hombre Y dijo Yo voy por Rafael Aleluya Yo voy por la pastora Yo voy por su mujer Yo voy por usted Yo voy por el caballero Aleluya Gloria al Señor Él murió por ti Eso es lo que importa Amén Aleluya Eso es lo que importa Y vamos a dar comienzo Dime Dios De una forma diferente Pastora Venga acá Corra Surra bajanda Quítala Soja No me vea Como su esposo En esta hora Pero el Espíritu Santo Me dice que le ponga Las manos Porque una gran lluvia Va a caer Sobra a usted Hay una gran Bacala Soja Digital A bajanda Laya Te contento Lo que me has pedido Vienen las finanzas Que necesitas Tú y tu familia Una bendición Grande Se acerca Y se llama La lluvia De Dios Sobre ti Tu casa Tiene la mano De Jehová Sobre ti Con poder Para bendecirte Hay unas puertas Que se abren Pastor Así te dice El Señor Así te dice Jehová Cuando has trabajado Para mí Cansablemente Yo Te voy a bendecir A bajanda Laya La lluvia De Dios Va a estar Sobre ti Donde quiera Que te paras Eres de bendición Donde quiera Que te pare Se abren las puertas Donde quiera Que te pare Hay sanidad Hay milagros Se van los demonios Se van las malicias Satanás se va Porque no te ve a ti Ve al Espíritu Santo Y prepárate Que viene gente No te preocupes No vas a estar Sol en la tarea Se llenan Todas las bases Dice Jehová Se cambian Los papeles Esa cuenta De banco Va a subir Y hay gente Que no quiere A mí no me tiembla El esfuerzo Para que el Espíritu Santo Que hable Hay gente que no quiere Que se hable de finanzas Pero Dios También rega La finanza Si no hay finanza Se cae la casa Si no hay finanza No hay nada Y así te dice Jehová Aumento tu finanza Y te doy algo más De lo que me pides Diariamente Mira para allá No será igual Así te dice el Señor Así te dice el Señor Son clavores Como aquella mujer Que se arrastraba Para tocar el borde De su manto Y dice la Biblia Que cuando pasó Por el medio De toda la multitud Y logró tocar El borde De su manto La sangre paró Has atravesado Multitudes Has gateado Te has arrastrado Has gritado Has suplicado Pero ha llegado Pero ha llegado Yo logré Yo logré Yo logré por ti Yo sufrí por ti Caballero Yo no le conozco Pero el Señor Le dice así Yo soy tu médico Por excelencia Yo soy quien te sana No hay enfermedad No hay enfermedad No hay enfermedad Que pueda conmigo Porque yo soy el que la cree Y la sana también Y he estado detrás de ti Toda la vida Te he protegido Te he visto en accidentes Y te han querido destruir A usted casi perdido la vida Pero yo he metido mi mano No hay cáncer Que se ha cerrado Para contigo y tu casa Te he dado victoria Te he visto en secreto Te he visto arrodillado Te he visto humillado Y yo te he exaltado Muchos pensaban Que tú estabas muerto Pero ahora estás vivo Y vivirás para mí Dice el Señor Vivirás para mí Vivirás para mí Y a lo mejor no tienes mucho Aquí en la tierra Pero yo hice Moradas celestiales para ti En aquel día Tú resucitarás En aquel Anda, alabas Ojalá ya En aquel día Que mucha gente Ni piensa Porque es tan difícil Entenderlo Tú resucitarás Para mí la eterna Yo no lo conozco a él De paso Te damos la bienvenida A la visita Pero yo voy a hablar Lo que el Espíritu Santo me da Gloria al Señor Llánquese contigo A trabajar Viene gente contigo Aleluya Viene gente contigo Y en el camino Será como aquello de Rosa Dice Dios Que cuando iban todos enfermos Y Jesús le dijo Vaya y muéstrese En el sacerdote Yo no sé Que Dios va a hacer En el camino Rafael Pero en el camino Tú vas a hacer salve Vas a venir Donde mismo Porque el Señor Te va a decir Vete a Dios Lo que yo hice En tu vida Vete a Dios Y no tan solo Leónel Certificará A los cuatro extremos De la tierra Que Dios Te favoreció ¿Saben por qué Mi gente? Porque Dios No está buscando Morte Dios está buscando Corazón Y aquí hay hombres De verdad Aquí hay mujeres De verdad Aquí hay una iglesia De verdad Y los que no vinieron Hoy también Dios los alcanza Porque a veces La obesita Toma una decisión Que cree que está bien Y en el Señor Su tiempo Es primero Gloria al Señor Pero Dios La alcanza Y Dios Sigue trabajando También Con su familia Gloria al Señor Sigue trabajando Con otras personas ¿Cuántos dicen Amén? Amén Sin más preámbulos Dios los bendiga A los que están aquí La obesita No sé cómo se llama Pero Pedro Bienvenido Pedro Aleluya ¿Quién era Pedro? Simón Pedro Mira que todo concuerda Porque la pastora Estaba diciendo ¿Quién tiene poder De perdonar pecados? Y yo ahí Como yo he visto En la Biblia Yo sé por donde ya viene O sea Ella está diciendo Que ningún hombre Te puede justificar Pero me vino A la mente Pedro Porque Jesús le dijo Pedro Yo te digo Que tú eres Pedro Santo Aleluya Y al que tú Le perdonás a los pecados Se le será perdonado Sí señor Pero al que tú Se los remitieras O sea Se los aguante No los perdones A ese no se los perdonen Santo Aleluya Así dice la palabra Así que todo está Como encajando De una forma Que a lo mejor No entendemos Porque Dios habla Al hombre muchas veces Y el hombre no entiende Aleluya Pero Dios está aquí ¿Cuánto dicen Que Dios está aquí? Amén Busque su espada Su palabra Y no se vaya a cortar La mía Yo tengo que tener cuidado Porque está bien amoladita Esta espada De doble fin Gloria al Señor Señor Aleluya Busque el libro De reyes No sé si hay una biblia Por ahí Que le podamos Esprestar a Pedro Si la desea Creo que por ahí ¿Verdad? Para todas Ok El libro de reyes Hoy no vamos a ser Muy gravosos No nos vamos a extender Mucho Queremos darle esto De parte de Dios Yo no tenía palabra Ha sido una semana Muy ajetreada Primera de reyes Está como por el medio Por ahí Después de De Josué En el antiguo par Samuel Josué, Samuel O sea Desde el principio Un poquito más adelante Ha sido una semana Esforzada Primera de reyes Capítulo 18 18 En el verso 43 Al 45 Al 46 Y Pues no me había llegado Palabra Siempre el Señor Salgo de aquí Me dice Todo el miércoles Esto lo del domingo Y a veces pues Se me olvida Estoy trabajando Con la memoria O el Señor En mí Gloria al Señor Eh Y no tenía Palabra Y el Señor Me habló De una lluvia El Señor Me habló De la lluvia Qué importante Es la lluvia ¿Verdad? ¿Cuántos Están viendo La economía Cómo está? ¿Quién me ha llegado Una docena de huevos? Aleluya Tanta que sí Que ni los huevos Queremos comprar Hoy en día A ver Son tomadoras A Dios Hay que tener Hay otras gallinas Allá en la casa Para que se puede Nosotros Hay cualquier Por ahí Está muy caro Están carísimos Los huevos Los huevos Vienen con oro Hoy en día Aleluya La lluvia Es importante Porque la lluvia Significa bendición Sí señor ¿Lo tienen ya todos? Sí Amén Vamos a leer En el nombre del Padre Ah Él lo tiene ¿No? Él no Ya le pasó a mí Vamos a leer En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Y dice así El Señor Verso 43 Del Primera de Reyes Capítulo 18 Así dice el Espíritu Santo De Dios Y dijo a su criado Sube Y ahora Es más Vamos a leerlo Desde el 41 No es muy largo Para que no se nos pierda nada Entonces Elías Dijo acá Sube Come Y bebe Porque una lluvia grande Se oye Ya conmigo Una lluvia grande Una lluvia grande Acá subió a comer Y a beber Y Elías subió A la cumbre Del Carmelo Y postrándose en tierra Y postrándose en tierra Aleluya Puso su rostro Entre las rodillas Y dijo a su criado Sube ahora Y mira hacia el mar Y la que está a tu lado Prepárate para mirar Lo que no has visto Prepárate para mirar Y le prepárate Para que veas Lo que no has visto Prepárate para que veas Lo que no has visto Y el subió Y miró Y dijo No hay nada Escuche Y el le volvió a decir Vuelve siete veces Dile ahora El que está a tu lado Aunque no vea Sigue mirando Aunque no vea Sigue mirando Díselo Aunque no vea Sigue mirando Aunque no vea Ahora dile Porque vas a ver Porque vas a ver Dile porque tus ojos Van a ver Lo que no han visto Porque tus ojos Van a ver Lo que no han visto Dile ahora Y se va a alegrar Tu corazón Y se va a alegrar Tu corazón En el Señor Amén Aleluya En el Señor En el Señor Tuyo Tu Dios Tu Dios A la séptima vez Le dijo No hay nada Y el volvió a decir Vuelve siete veces A la séptima vez Dijo Yo veo Una pequeña nube Como la palma De la mano De un hombre Que sube del mar Y el dijo Ve y de acá Unse tu carro Y desciende Para que la lluvia No te ataje Y aconteció Estando en esto Que los cielos Se oscurecieron Con un vencimiento Y hubo una gran lluvia Y subiendo acá Vino a Israel Y la mano De Jehová Estuvo sobre Elías El cual Ciñó su lomo Y corrió Delante de acá Hasta llegar a Israel Diga conmigo Y la mano De Jehová Y la mano De Jehová Estuvo en el asunto Estuvo en el asunto Diga ahora conmigo Sin la mano Mi hija Como también Usted bendiga Sin la mano De Dios Sin la mano De Dios Díganlo Sin la mano De Dios Sin la mano De Dios Nada acontece Nada acontece Pero como la mano De Dios está Veremos cosas grandes Díganlo sin miedo Pero como la mano De Dios está Veremos cosas grandes Es tu tiempo Hay personas que dicen Llegó mi tiempo Y se pintan Y se arreglan Y no hay nada en ellas Mas tú no has buscado El tiempo Tú has buscado Al Dios de los tiempos Y Él te ha traído el tiempo Te ha favorecido Porque te escogió Amén De entre millares Así que Aparte de tu bendición Sientes de privilegiada Vamos a orar Amén Aleluya Padre en el nombre de Jesús Gracias Espíritu Santo Por tu palabra Dios mío Gracias por los hermanos Que siguen llegando Los que no pueden llegar Cúbrelos Señor Y que la lluvia También los alcance Porque son de aquí Y aún traen bendición Con ellos Del norte Del sur Del este Y del oeste Y Dios mío Que tu gloria Descienda una vez más Sobre nuestras vidas Si tú no estás En el asunto Jehová Nada podremos hacer Nada vamos a ver Pero como tú estás Gracias por hacerlo Desde ahora Te decimos Gracias Diga conmigo Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Gracias Jehová Gracias Jehová Gracias en el nombre De Jesús Amén Que lo bendiga Puede sentarse Amén Pero no siente Su alabanza No deje la concentración No deje de estar Meditando En lo que voy a soltar Porque no lo voy a soltar Después Porque para este momento El que llegó Se lo va a llevar Esto es mejor Que la loto Aleluya Cuántos alaban A mí mire Que hay casi un millón De dólares Gloria al Señor A veces yo digo Señor Déjame tirar cinco A ver si me Si me traigo Colomero Gloria al Señor Para bendecir a mis hermanos Cuántos alaban su nombre Pero hay gente Que le dice Cuidado Que aquí no se juega Pero yo encontré Que dice El libro de los salmos No lo estoy diciendo Que se juega Pero encontré Que dice Que nosotros Tiramos la suerte Pero de Jehová Es la decisión de ella Amén Aleluya Y en el libro Y en el libro de los hechos Cogieron un apóstol Por suerte Tiraron suerte Y salió Y cayó Sobre Matías Ciertamente No hay ningún libro Por lo menos En el cristianismo No sé si en el catolicismo No hay ningún libro Del apóstol Matías Pero si fue contado Por los doce Por espacio de juda Por medio de la suerte Amén Así que esto es algo Bocoso Que yo lo digo Con el Señor Pero aquí hay algo Más grande Que la suerte Que se llama Dios Que se llama La mano del Señor Y mire que cosas Que yo no había Podido ver Con mis ojos Porque se me había Sido ocultado De parte de Dios Ayer ¿Qué fue lo que cayó Ayer todo el día? Lluvia Una lluvia Que hasta el El gusanabo Se me despegó Ahí al frente Y yo dije A ver si Tío Raff viene A ver qué hacemos Porque Ahora suena La vaina esa Tengo que ponerme la música Y meterle como 30 Para no escuchar el ruido ahí Cuando no es Juan Es Pedro Cuando no estoy preso Me anda buscando Alábalo ¿Cuánto puede? Adorar a Dios Pero yo sigo Mirando la gloria De Dios Yo no sé tú Pero yo sigo Mirando a Cristo Mirando al blanco Porque si te pasas A detenerte En el problema Te vas a quedar Estancado en él Así mismo A veces hay que decir Tú sabes qué No me quito Esto de encima Lo cargo conmigo Pero voy a un decreto Amén Que yo sé Que él no me va a desechar Porque él no es como Los hombres Los hombres a lo mejor Te desechan Te sacan el cuerpo Te echan para el lado Ya tú no sirves Ya estás viejo A mí me han dicho Que yo soy hasta viejo Imagínense Una vez Una novia del enemigo Le dijo algo Ah no Pero no es lo que pasa Que tú le haces caso A tu padre Porque tu padre Es un viejo Él no está como nosotros En la moda Tiene 30 años La muchacha Y yo he terminado Y yo he terminado 10 años Y yo dije Ya no estás Tiene 30 años Ya ¿Qué le falta Para tener 40? ¿10 años? 10 años Nosotros alabamos a Dios Así que Gloria al Señor Hay que mirar Lo que está de frente Cristo nos está esperando Amén No hay nada En esta vida Que te va a poder detener Hacia lo que tú vas En Dios Amén Aleluya Y no es casualidad Porque yo vendo Sin palabras Y oro a Dios Y clamo Y lo que viene a mi mente Es eso La lluvia Del profeta Elías Gloria a Jesús Ya es tiempo De que el pueblo Reciba su bendición El pueblo ha estado Bien encadenado En inflación Problemas En labor Guedas ¿Qué más? Pago Las rentas altísimas Es difícil Compartir con la familia ¿Verdad? Y llevarlas a un parque Tú vas a ¿Cómo se llama El de los hamburgues? No, no, no Five Guys Es separado Alábalo El de Five Guys Tú te compras un hamburgues Y una papa Y una batidita 25 pesos Y si te ganas 17 de la hora ¿Qué quiere decir? Que tienes que pagar Más por un hamburgues Una batida Y un refresco Que lo que te ganas En tu salario Y es un abuso Según Dios da la prueba Con la prueba Viene la salida Estamos en tiempo De Elías Dice la Biblia Que Elías Mandó a su siervo Escuche Ahí está escrito Había un problema ¿Cuál era el problema? Que había un rey Bien malo Llamado Acab Y Acab Llenó todo Israel De imágenes Una de las cosas Que más le molesta A Jehová Es la idolatría No ponga nada Primero que a Dios Porque usted va a tener Problemas con Dios Se le van a cerrar Las puertas Y es algo No porque Dios Está ahí esperando Que uno lo haga Para él Hacernos daños Es algo que Él no camina Con eso Y existen Dioses pequeños Y hay un Dios grande Que creó todas las cosas Y permisivo Todas las cosas pasan Y hay mucha gente Que ignora a Dios Y de momento Cierran sus ojos Y se despiden Y cuando abren sus ojos No están en el reino De los cielos Por eso es importante Que la iglesia Los creyentes Si usted va a la iglesia Es porque usted Cree en el Señor Y usted tiene que entender Que algún día Va a cerrar sus ojos Y después lo va a volver a abrir Y a donde usted quiere Pasar la eternidad Con Cristo En el reino de los cielos O en el castigo eterno Porque el que no se ve A Dios Va para allá Entonces Hay gente Aleluya En ese momento Este rey Gloria a Dios Puso todos los montes De Israel Una ciudad santa Que era de Jehová Desde el principio Que se la dio a los padres A quien a Jacob Ciudad que usted No podía poner nada Y todo estaba lleno De ídolos La eidolatría Llegó hasta el trono De Dios Y la ira de Jehová Se descendió Sobre Israel Y el rey Acato Tenía una sentencia De muerte Y no tan solo Ver su esposa Era peor Porque esa Tenía profetas De Baal Profetas De mentiras Profetas De papel Profetas De cartón Profetas Que adoraban A una imagen Hecha por manos De hombre Que no puede hacer Nada por nadie Aleluya Su nombre Gloria Entonces Que pasaba Que Dios Ya había determinado Una sentencia Porque Dios Tiene un tiempo Para todos Dice el libro De Eclesiastes Hay tiempo Tiempo para Tiempo para Arrancar Tiempo para Sembrar Tiempo para Reír Tiempo para Llorar Tiempo para No sé Usted imagínese Hay tiempo Para todo Ir a un parque Con su familia Eso no es malo Goce con su familia Usted tiene un perrito Llévelo al parque Dele 10-15 minutos Porque él también Quiere gozarse De la vida Que Dios le ha dado Amén No es malo Que usted se coma Un helado No es malo Que usted vaya al cine No es malo Que usted se compre Una ropita No es malo No sé Lo que usted Quiera hacer No es malo Dice la Biblia Que Dios Todo lo hizo bueno El problema Es cuando El tiempo De Dios Se coge Para hacer Esas cosas Y el corazón Se desvía La Biblia dice Que una de las cosas Más malas Que nosotros tenemos Es el cañoso Es el corazón Nos puede engañar Y hay que tener cuidado Con el corazón Porque el corazón De carne Se queda aquí Pero el alma Que es donde está Nuestro corazón Nuestro pensamiento Nuestro ser Esa es la que O va para arriba O va para abajo Y usted tiene que guardarla La carne es humana La carne va a buscar Las cosas de esta tierra Pero en el espíritu Usted va a buscar Las cosas del cielo ¿Cuántos dicen amén? Amén Entonces este señor Había hecho las cosas mal Y cuando Ya había una palabra Si usted va a Génesis ¿Verdad? Dios le dijo A aquel Hombre creado A Adán ¿Adán era que se llamaba? ¿Cierto o no? ¿Adán? ¿Al primer hombre? Amén Adán Ese día morirá Y ve Dios Así es Dios Dios le dijo También a la descendencia A Adán Al que mató a su hermano A Caín Le dijo Caín Tú te enseñoreas De lo que está Delante de ti Yo o sea Le dice Dios Yo he puesto O sea Yo he permitido Que esté el bien Y el mal Delante de ti Y tú escoge Tú te enseñoreas Tú vas Por donde tú quieras Tú tienes tu libre albedrío Pero también Hay una consecuencia ¿Verdad que sí? El camino del mal Tiene una consecuencia Y el camino del bien Tiene un desenlace Entonces Ya saben la historia ¿Verdad? Que la consecuencia Después maldición ¿Por qué? Mató a su hermano Por envidia No es el tema Pero también quería Traerle eso Para que ustedes entiendan Que desde el principio Hay una consecuencia Y hay un desenlace Y este rey No tan solo Desobedeció Le faltó el respeto A Dios en su casa Eso es como yo Ir a su casa Y decirle Esos muebles Vamos a sacar Estas porquerías muebles De aquí estos viejos Mira la peste Que tú tienes aquí Nos va a poner aquí Un toro Un caballo Una vaca Y el perro mío Va a dormir en tu cama Y tú te vas para allá Para el beinman Sí Imagínese eso Eso es como que Lo que él hizo En la casa de Dios Usó dioses Y Dios Eso lo aborrecía Porque él es celoso A Dios le gusta La adoración Dice la Biblia Que le gusta Que lo alaben Y lo adoren En espíritu Por eso usted siente La presencia Porque nosotros Tratamos de colocar El corazón Para Dios Dios no se ve Pero se siente ¿Cuánto sienten a Dios Cuando entran aquí? Yo veo bueno ¿Verdad que sí? Y usted va a ver el camino Y muchas veces Va haciendo sus cosas Y usted siente Que algo como que lo arropa Y de momento Usted no se puede contener Y empieza a llorar O no se empieza a adorar En mi caso Yo empiezo a hablarle a Dios Y le sumo de todo Que tengo En mi corazón Aleluya ¿Por qué? Porque Dios no va a dejar Al que lo busca Dice la Biblia Que si usted lo busca Es para que Para encontrarlo ¿Cierto? Si usted se le pierde algo En su casa De importancia ¿Usted lo va a dejar Botar donde se le perdió? No Usted lo va a buscar ¿Verdad que sí? Porque es importante Para usted Así es el Señor Entonces Este rey Había desobedecido Y aparte de eso Le había faltado El respeto A Dios Y No se arrepintió Siguió en su conducta Y había una consecuencia No un desenlace Porque desenlace Tienen Los que pagan el precio Por Cristo Por la palabra Por hacerlo bien Su desenlace Es el reino de los cielos Es una honra Dios honra A quienes le honran Pero él tuvo Una consecuencia Porque eso era Considerado Pecado ¿Y cuántos saben Cuál es el resultado Del pecado? La Biblia dice Que la paga Del pecado Es que La muerte Y esa fue La consecuencia De este rey Antes de que eso sucediera Todo se había inflado Los precios Estaban carísimos La Biblia dice Que la gente Hasta Hacían cosas Perversas Con sus hijos Vendían Todo lo que tenían Porque no había Dinero para comer Cayó Un ruicio De Dios Se parece a lo que Estamos viviendo ¿Verdad? Que usted no hace Nada más que Prender la televisión Y eso es pelea Por aquí Con tiendas Por allá Y problemas Y un reú Y un sal Para afuera En los otros días En un lugar En Rusia Entraron unos tipos Y mataron Más de 40 personas Provocando guerra Que lo dice Mateo Capítulo 24 ¿Verdad? Y oiréis De guerra Y rumores De guerra Nación contra nación Y pueblo contra pueblo Y ahí habrá pestes Hambre Y terremotos Y todo esto es Principio De la noche Santo mi Dios Y usted dirá Pero yo llevo años Es lo mismo Sí porque Dios habla de una forma Tan tremenda No es que es un acontecimiento De que es hoy Y ya Es un acontecimiento Que empezó en un día Después que Cristo Lo profetiza Y puede tomar Miles y miles Y miles Y miles de años Sucediendo lo mismo Porque es una evolución Recordemos que el mundo Evoluciona Y para que se cumpla La palabra Tiene que haber una evolución En el hombre El hombre Tiene que llegar A un extremo Malito Tan grande Para que toda la profecía Se cumpla Hasta la última letra Cristo dijo Que todo se iba A cumplir Hasta la última Tilde De la profecía Hay algo Hay algo que me duele Cuando veo Sobre todo La iglesia Viendo el marco De esto Y es que no pueden Entender Que uno de los Engaños Más grandes Que trae el cumplimiento De la palabra Es la ciencia Usted tiene un dolor Y se toma una pastillita O algo que le da al doctor Y se le alivia ¿Verdad que sí? Pero también Salomón dijo El que añade ciencia Añade dolor ¿Cuántas cosas No han salido En la ciencia? Ahora hay una Inteligencia artificial Que crean Como yo a Rafael Lo hago como un muñeco Igualito que Le pongo la voz Y lo pongo por allá En España A Rafael caminando Le saco un video Pero Rafael está en Centrafón Pero ¿Cómo puede ser eso? Santo Aleluya Una falsedad Una mentira ¿Por qué? Porque el enemigo A quien se le ha entregado El mundo Es padre de mentira Es engaño Y ustedes La gente No se da cuenta Que son los poderosos Quien tienen control De esto ¿Qué le dijo Sanalaza a Jesús En Mateo capítulo 4? Le mostró Los reinos de la tierra En un segundo En un instante Pa 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 Y le dijo Mira Todo esto Se me ha sido entregado Y se lo doy A quien yo quiera Jesús estaba ahí Al lado de él Y le dijo Te lo voy a dar Si te costas Y me adoras Mira lo que él pide Mira lo que él pide Por poder Por dinero Que es Que en un momento Dado lo tiene Y en un momento Coge nada De la Biblia Que se desaparece De la riqueza Así es Y todo es vanidad Y aflicción De espíritu Dijo el predicador Vanidad ¿Por qué? Lo tienes hoy Y mañana Ya no lo tienes Santo Aleluya O lo tienes hoy Lo tuviste hoy Cuando habla los ojos Ya van 20 años Ya wow Eso hace tiempo ¿Verdad? Yo me conocí Con aquel carrito Que yo tenía ¿Y dónde está el carrito? Ni metal Queda de él Es pasajero El tiempo en este mundo Es pasajero La Biblia dice Que un día Es como mil años Y mil años Es como un día Lo que no ha sucedido En un momento Puede tardar Pero de momento Sucede Como la lluvia Que estaba pasando aquí Había una gran escasez Y el día Le dice a su Criado Mira Vete allá Y chequea Si hay una mujer Si va a llover Y él le dijo No, yo no veo nada Mi señor Le dijo Vete y mira Siete veces No le dijo una Digo siete veces Es un simbolismo Del número de Dios Con que hizo la tierra La hizo en qué En siete días O en seis días Pero el séptimo No se puede quitar Porque el descanso Está incluido ¿Cuántos días Tiene una semana? Siete días Dios está diciéndonos aquí No te preocupes En un momento La situación tuya Puede cambiar Y ciertamente El espíritu Que está aquí Amasdora ¿Cuántas veces No ha hablado Y la situación Ha cambiado? Sí señor Así que el señor Nos está diciendo Tu situación Va a cambiar Iglesia Pero tenemos Que imitar A Elías ¿Qué hizo Elías? ¿Se paró Con el Cierco A mirar La luz? No Él se arrodilló Y empezó a orar Tenemos que humillarnos ¿Qué dice la Biblia? Si mi pueblo Se humillare Y se arrepintieran De su camino Yo iré de los cielos Y perdonaré Y sanaré su tierra Amén ¿Quién es el que tiene Control del mundo? No es el diablo Ese es el peor engaño Satanás Tiene algo Que supuestamente Le dieron En Buste Él se lo robó Desde el huerto del Edén Pero es limitado Dios le dice Ve hasta aquí Llegaste Como le decía A Pedro ¿Cuántas veces El enemigo No te ha querido Destruir? Pero Dios le dice ¡Eh! Hasta ahí No me lo toques Porque eres mío ¿Qué le dijo Dios? Toma lo que tú quieras De él Pero su alma Es mía Salam ¿Cuántas veces Has sentido Que ha llegado El último día? Sin embargo Todavía estás vivo Este hombre Que está aquí Hay gente Que de lejos Piensa Que no llega Ni a los Que están muertos Y míralo ahí Tranquilito Y ha sido ¿Te ha portado bien o no? ¿Verdad que no? Ha hecho sus cosas Pero que Ha entendido Que la única salida Es el Señor ¿Verdad? Y Dios lo está ayudando Lo cojo como ejemplo Gloria al Señor Así que ¿Cuántas cosas De cuántas cosas Dios nos ha privado? Y volviendo Para cerrar esto De por qué estaba sucediendo Este problema No todo el tiempo es así Pero todo tiene su respuesta Vive Cristo Y aquella gente Estaba pasando una aflicción Tremenda Por causa De aquella idolatría Pero Siento que se me prende El bombillo No ha ido Tantía hoy en día En el mundo No se para Un artista Y van millones De gente ¡Aaah! Tira una foto Contigo ¡Aaah! Lo quieren alcanzar Eso no ha ido La prima No sacan un carro Que muera Y ya todo el mundo ¡Wow! ¡Wow! Si yo tuviera El millón Para comprarlo Para montarme ahí Y a lo mejor Se le va el carro Como la guapa mía Que lo único Que falta Es que la coba Dios mío No lo digo Para que pase Mira muchacho Lo voy a enseñar Y lo vas a hacer Entre mí Que sea un cajito Nuevo Que me mueva Yo por ahí A veces nos engañan Las cosas de este mundo ¿Verdad? Somos tan frágiles Sí señor Y mira que cosa De un pueblo Tan grande Solamente había uno Escuche bien Había uno Que estaba conectado Con Dios Y era el profeta Elías Y le dice a su criado Mira Va a llover Esta situación Va a cambiar Yo me imagino Elías Y no dice Que él dijo nada Pero yo me imagino Él por esos desiertos Que la Biblia dice Que los cuervos Le traían la comida Y Dios Lo guiaba arriba A beber agua ¿Cuántas veces No hay que hacer cosas Que no están en Como que no las hemos pensado ¿Verdad? Ajá Tomar decisiones Y a lo mejor De una Coca-Cola Que nos conden Que nos tomamos Pues ahora hay que buscar Un juguito de esos Paratitos de manzana Porque están a 50 chavos Nadie los quiere O no tiene ni sabor A daban Y la Coca-Cola Vale casi 4 pesos Una porquería De vaso así ¿Usted se cree que No es algo similar? Qué tremendo ¿Verdad? Y la gente Normal La mayoría de la gente No pueden entender ¿Por qué? Porque no han dado Su corazón Santo mi Dios Para los entendidos Que han entregado Su corazón Ven todas las cosas Y juzgan todas las cosas Y la Biblia dice Que no pueden ser juzgados Incluso dice Que juzgaremos Hasta los ángeles Qué malas cosas De este mundo Vive el Señor Que es un juicio La gente se cree Que es un juicio De sentencio A 100 años de cárcel Eso no Eso es una sentencia Un juicio Es lo que se proclama Sobre una persona Usted es así Tú no te llamas Jorge Un ejemplo Yo digo Alguien viene y dice No Tú mueres Un pillo Por decir así Y Dios dice No Yo le cambié El nombre Pero hay gente Que te sentencia Te sellan Con algo que no Dios no quiere ¿Entienden? Entonces había Una sentencia Sobre ese pueblo Y había alguien Que entendía Que es lo único Que la podía cambiar ¿Quién es el que puede Cambiar el panorama La situación? No hay más nadie Habrá un hombre Que se pueda parar Onde ti Si puede ser Que venga un Donald Trump Por ahí Y te diga Mira Toco 500 mil pesos Y resuelve tu vida Pero a lo mejor En dos días Botaste los chavos Lo hiciste salir agua Y a donde está el hombre Que te puede solucionar Más sin embargo Dios siempre va a estar ahí No con 500 mil Con algo Incontable Porque sus bendiciones Son incontables El nada más Levantarte en la mañana ¿Cuántos se levantan Y parece que le falta aceite? ¡Gracias! ¡Gracias! Y le suena todo Hasta la oreja A uno ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias al Señor! Sin embargo Estamos aquí ¿Quién dice que aquella chica Que está allá atrás? Mírenla 63 años Tiene 15 64 Mira Dios No se quedó callado Ella viene Que está viva ¡Historia a Dios! Y yo le he hablado fuerte ¿Ah, Carol? Le has hablado la oreja Si sigue así Te tumbo el pescocho ¡Sí, Señor! Más sin embargo Ella está ahí ¿Por qué? Porque hay momentos Donde ella dice Verdad Yo quiero cambiar Y mírala Yo nunca La había visto aquí Gordita así Comiéndose un chocolate O algo Que está ahí atrás Y de paso Aquí no se come Pero Tranquilidad El chocolate Pero vamos a ver Mi chico Para que la prueba Lo que quiero decir Y yo la molesto Porque ella se arma A veces entra por ahí ¡Aaah! Eso para mí es una alegría Y yo la quiero como mi mamá Porque ella ha sufrido un montón ¿Saben lo que es de hospital en hospital? Que si Fátima Que si para el otro Que si la emergencia Que si aquello Y yo decía Dios mío Tú estás aquí salando Pero he logrado entender Que hay sanidades Que ocurren En el camino Hay sanidades Que tú le dices a la persona Y se entregan al Señor Y se fue todo Totalmente renacido Pero hay sanidades Que en el camino Escuchando la palabra Viniendo al culto Reciben su milagro ¿Por qué? Porque el espíritu Va renovando El espíritu De nuestra mente El problema está En nuestra mente Sí señora Aleluya Por eso el diablo Siempre ha querido engañar Al mundo En la mente Usted no se daba cuenta Que cuando usted era pequeñito Le traía un cajito ¿Verdad? Y usted jugaba Y se entretenía en la mente Pensando que usted armaba Que usted tenía Un montón de tierra Y le echaba tierra Y cargaba la piedra Para aquí y aquí Todo era en la mente No había nada ahí Era su creación Y siempre digo Si el enemigo Alcanza Domina la mente Del ser humano Porque el padre Domina todo el cuerpo Porque la dirección De tus pies No está en los pies Está aquí Tú tienes una computadora La computadora Que está creada ahí Estaba creada En nuestro cerebro Hace tiempo Alábalo Estamos aquí Muy profundo Yo no creo que es tan fuerte Es la verdad ¿A quién Dios Le dio los dones? Dice la Biblia Que Dios subió al cielo Y dio los dones ¿A quién? A los animales Lo que falta Es que damos un caballo Sentado a una oficina Ven acá Joder Te voy a atender ¿Qué es lo que necesita? Que no vaya muy lejos Va a traer la ceja La Biblia dice Que una burla Le habló el profeta Abalado Busquen usted mismo Números Capítulo 22 Eso me marcó Para siempre El profeta Era de Dios Pero como era Inresponsable No obedecía Al Señor Se convirtió En un rebelde Y la burla Pudo ver al ángel Antes de matarlo Porque se le paraba Un ángel en el medio Con una espada Bien larga Así Y la burla Sabía que si seguía El ángel La iba a picotear La burla Veía al ángel Pero el profeta No Mire Te dirá Ese pastor Es loco Yo no sé Mire Yo estoy en mi casa Me siento En mi mesita Y estoy comiendo Y tenemos Zafacones automáticos Pero para que ellos Se abran Usted tiene que ponerle Algo encima Y la tapa se abre Yo estoy por acá Y el zafacón Está por donde está Joder Que por ahí Y la tapa Se abrió Y se cerró Eso fue lo último Los otros días Baby no sé Eso para qué Es un fallo Cuando nos mudamos Ahí Yo sentía Que alguien se paraba Y los vecinos Me dijeron Alguien se marcó Arriba Y yo me quedaba Callado Lloraba a Dios Y decía Se pudo haber matado Quien sea El diablo Pudo haber vivido Ahí abajo A ti O al lado Pero yo te sirvo A ti Amén Sí señora Y donde está El que cree en ti Todo es para estar bien Amén La Biblia dice Que el ángel De qué De Jehová Acampa Alrededor de quién De los que le odian De los que le creen De los que le temen De los que le creen Y en verdad que sí Señor Si yo estoy aquí O porque Dios me puso Porque qué hombre puede Decir Dígame a alguien Si lo pueden hacer Decir Mañana yo voy a ser pastor Voy a poner la iglesia La voy a abrir Se va a llamar así Y sigo para adelante Sin que Dios lo ponga ¿Habrá alguien que lo ponga? Es la Biblia Y tú la abres Y lees Y lees Y lees Y no entiendes A veces lo que dice Así es Porque no es Interpretación humana Es interpretación espiritual Señor Aleluya Y hay alguien Que se llama El Espíritu Santo Que es quien da La interpretación De la palabra Porque es de él Y si él quiere Yo estuve Siete años Aproximadamente Queriendo entender Qué significaba Que primero entra Un camello Por el ojo De una aguja Que es un rico En el rinocino Siete años Y todo el mundo Dice Si no que aquí en Israel Hay una puertita Que esto Que lo otro Que está bien Pero yo le pregunté A Dios Y me dijo Se lo va a revelar Si lo creen Que le amén Y si no Esto fue lo que llegó A mil siete años El camello Es como el hombre Cargado Enfermedades Trabajo Todos puntos Que tiene el hombre Todas las responsabilidades Vamos a las papas ¿Cuántas responsabilidades Tú tienes en tu vida? La gente La gasolina La comida Por ahí para abajo You name it Right? Y te cansa A veces te sientes Like Oh my God ¿Cómo hago esto? Right? ¿Cómo salgo? Ese hombre Ese es el significado De esa palabra Que es el ojo De una aguja Ustedes no han visto Esas agujas Las que cosen Tienen una cosita Bien chiquita Para meterle Que las señoras De antes Le cambian Y a veces Iba por el lado Y no cortaban El bendito foto Yo no sé Si era que yo Estaba ciego Pero yo le metía La cosa Y salía Por otro lado Siempre Pero me lo pula Para dentro De otro Al lado Ese rojo Ese rojo Es una simbología De la entrada Llegas a tu casa Tapa la mente Alaba Para que se goce Pero lo que le quiero Decir es Usted se duerme Usted es de Dios Usted tiene fe Pero usted no ora Se siente Empty Usted se levanta Usted se levanta Y usted se levanta Y en vez de Orar Se lava la boca Y está pesando En el sangre Y usted está En ti Usted va por el día Y no comienza su día Señor Usted va por el día Hacer tantas y tantas cosas Y no se lo presenta A Dios Usted puede tener Un failure Santo Aleluya Y el enemigo Puede decir Ahora es Que yo voy a atacar Así mismo es Porque según Tú estás ahí Ve a caja para allá Párate aquí Mirando para allá Solamente párate ahí Mirando para allá Tú estás ahí Mira para allá Para la cámara Y el enemigo Está acá Yo soy lloré Pero yo voy a Hacer como una pantomima Mira para donde Tú estás mirando Pero el enemigo Te está mirando a ti Santo Aleluya Esperando a ver Tu debilidad Esperando a ver Dónde te rompías A tu piel Esperando a ver Dónde la cobertura Que tú buscaste Te deje O tu nada Santo Aleluya Yo no sé Pero yo siento a Dios Mi Señor Aleluya Eso es mi paro ¿Verdad? Mi Señor Cuando no es una cosa Es la otra Pero Has perdido la batalla Hasta ahora ¿Verdad que no? ¿Cómo te sientes? Cada día te sientes mejor Y Dios no está mirando cosas Dios te está diciendo Sigue adelante Que eso lo voy a hacer yo Sigue adelante en mí Persevera en mí La victoria está en mí Mientras que el diablo Está de lejos Diciéndote Rafael Rafael Tú estás perdiendo el tiempo You're never gonna make it Rafi Turn your Vuelvete a tu pana Go to the barn Métete droga Tú no sirves Tú eres una persona Que no vas a hacer nada ¿Qué reino de los cielos? Eso no existe Santo No te vayas con mi siro Para perder el tiempo Vente por allá Hazte una vuelta Porque te vas a morir Y no vas a hacer nada Oh mi nombre ¿Cuál de las dos cosas Tú vas a escuchar? Mi nombre La que te dice Persevera Yo estoy contigo Yo morí porque En la cruz Tú estás aquí Porque yo te traje Yo no vi Que tienes aquello Que tiene el otro Yo vi tu corazón Y ahí voy a empezar A trabajar Y ahí voy a seguir trabajando Hasta que yo viva Completamente en ti Gloria Aleluya Y ya que no seas músico Señor Cuántos alabas No te hacen los muertes Si es para Cristo Gloria al Señor Gracias Rafi Mire yo no hago esto Porque ¿Quién quiere parecerse Al diablo? Nadie ¿Verdad? Pero Tampoco quiero usar a nadie Porque Estamos en un mundo Espiritual Muy latente Y nos atamos Con los dichos De nuestros labios Yo creo que Como sacerdote Tengo la postura De Dios Y la autoridad Para hacerlo Porque no es decir Yo soy Sino estoy haciendo Una dramatización De lo que a veces No vemos Que vamos hacia un lado Pero tenemos a alguien Que siempre está Verando A ver ¿Qué hace yo? Digo Pupa Ese es de los míos A ver Ven que Pupa 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 Te necesito Un trabajo En esta casa Hay 50 mil dólares Te metes por el techo Sales por el meiman Y al otro día Tienes cajo nuevo Tienes casa Tienes aquello Pero Yo pienso y pienso Y dice Ostras Que lindo se ve ¿Verdad? Y digo No, no te va a pasar nada Nadie te ve Pero uno sabe Que hay una cámara En dos cuadras Que está cogiendo La entrada De la casa Y si él pone un pie ahí Se llevará A los 50 mil Pero al otro día O a la semana Lo ven en Walgreens Y lo arrestan Lo llevan al tribunal Y el juez Le da con todo el peso De la vida Porque la casa Era de alguien Familiar A la corte judicial Pero Yo no sé Yo siento a Dios Cuidado Que el diablo engaña Todo lo malo es malo Vino a matar Vino a robar Y vino a destruir Identifícalo así Lo que te va a llevar al mal Este es Step away Salte Sacúdete de ahí Ni mires para allá Porque dice la Biblia Que el impío Va por el camino Del enemigo Y al final es Para ser sacrificado Santo mi Dios Por eso Jesús vino Y se sacrificó Por nosotros Para que hoy Recibiéramos Palabras De vida Palabras que te alarman Palabras que te Abre los sentidos Y te dice Tengo un enemigo Que me quiere destruir Y no es el que puedo oír Es el que no puedo oír Y como lo destruyes tú O como lo detienes Como rompes su sombra Como lo paras Orando Vive Cristo Buscando de la palabra Obedeciendo al Dios De la Biblia La Biblia dice Que Dios nos llamó Benditos Dice Bendito serás En el campo Y bendito serás En la ciudad Bendito serás En la entrada Y bendito serás A la salida Pero ¿A quién le dijo eso? Pues a Israel ¿Verdad que sí? Ahora Vamos a donde estamos Usted dirá Pero yo no nací en Israel ¿Cuántos son boricuas? Aquí Yo nací en el hospital En el hospital de Mayagüe En el Bronx Pero eres Jair Moricua Tienes más plata Mira que de mirarte Se sabe que tú eres Moricua Tienes el indio Tienes el africano Y tienes el español Gloria al Señor Y tienes la lengua Y dices que somos La raza perfecta Mira para allá Y lo más lindo es Que tú naciste en el Bronx Y tú eres completamente americano Pero hablas más español Que inglés Adábalo ¿Cuántos padres adoran a Dios? Aleluya Entonces tú dirás Yo no soy Israel Ay Dios ¿De dónde tú naciste? En Ponce En Ponce En Ponce En Ponce Y los demás españoles Eso es así Pero Entienda esto Cuando Cristo Cristo muere Incluso antes de su muerte Ya él tenía pensado En nosotros Así ¿Cuánto lleva Ese suceso que pasó? ¿No fueron dos mil años? Hace muchos años ¿Usted estaba vivo? No ¿Está hecho? Y los que estuvieron allá Usted sabe Ni el polvo Queda yo creo En la tierra Bueno debe de quedar Algo de Dios Pero ni se reconoce De la de Con esto le digo Que cuando Cristo Vino a la tierra Vino con el propósito De salvarnos a nosotros Vino con el propósito De hacernos a nosotros Pueblo de Dios Real sacerdocio Pueblo adquirido por Dios Sentado en lugares excelentes Nosotros somos igual que Israel Tenemos las promesas de Dios Por eso él dijo Que iba a ser Que moradas en el cielo Para que usted y yo Vayamos En aquel día Porque según Estuvo de cumplir Un tiempo en la tierra Nos toca a nosotros ¿Cuál es el tiempo Que estamos viviendo? Tiempo difícil Como dije ¿Verdad? Tiempo de lo peor De lo peor Comparativamente Con el tiempo de acá Dejé saber que eran malos Eran hijos del diablo La Biblia dice Que el que practica el pecado Es hijo del diablo Esta gente estaba Practicando Lo que a Dios Aborrecía Lo que Dios llamaba pecado Por tal razón Eran hijos De las tinieblas Y todo Hijo de tinieblas Es hijo De perdición Es esclavo Y el esclavo No permanece Para siempre En la casa Pero le dijo Sí ¿Cuántos van Para la casa del hijo? Tanto Aleluya Dejé sus manos Arriba Tanto Y de las manos De su fe Porque esto es Con la fe Que usted dice Yo voy para arriba Sí señor Yo voy para arriba Por eso este hombre Oraba Porque él veía Que el problema Esa que el pueblo Estaba engañado El pueblo sigue engañado Hoy en día Comprando Bebiendo normal Y pues Se mata la gente La gente no tiene sentimientos Su corazón está frío El amor Se ha ¿Qué? Exterminado Por causa de la maldad Pero todavía Quedamos una iglesia Que creemos En el amor de Dios No tan solo Lo creemos Lo tenemos Lo manifestamos Y es tiempo De pelear la batalla ¿Qué batalla vas a pelear? Una batalla de oración Una batalla de clamor Una batalla De lectura De la palabra Vamos Levántate de nuevo Renace de nuevo Dios está aquí Para levantar Tus manos Exacto Porque te has Creído Que algo te ha vencido Muchas veces Iglesia Te sientes débil O a lo mejor Estuviste apartado Apartada Pero Dios va Dice Olvídate del pasado Vamos a empezar de nuevo Gracias mi Dios Vamos para adelante Es necesaria tu oración Es necesario Es necesario Don Lador Es necesario Que tú Hables con Dios No todo es el pastor También la iglesia Tiene poder Y más los mayores Tienen más responsabilidad Porque son más mayores Porque dice la Biblia Que la sabiduría Está en la edad Porque lo que usted Ha vivido No lo he vivido yo Y usted tiene más experiencia Más sabiduría Que la puede pasar A los más jóvenes A los que no han nacido La oración No es monótona Usted ore también Por los que todavía No han nacido En la tierra Para que no le cambien Los sexos Vive Dios Usted sabe Lo triste Que es que Un nene de 8 10 años Diga que se siente mujer Y le corten su Y le quiten Y le pongan cosas Una vez los órganos Son cortados Ya no Pero cuando el niño Despierta Y se ve que es hombre Pero está como Formado de mujer Que triste es eso Es los que no se han operado Y tienen ese problema Son Esas son las oraciones Que Dios quiere Vive Dios Por la mente Del ser humano Esa es la oración Que Dios quiere de ti Señor liberta Señor sana ¿Quién quiere ir A un quirófano A que lo partan En dos Y le corten Y le saquen órganos Y le metan por aquí Y le pongan Mira esta niña Yo siempre veo opuesto Ella nació con espina bífida Y hidrocefalia Aquí donde usted la tienda A ver Su espalda es Clavos totalmente Clavos hasta acá Varillas Y cuanta cosa hay Su cabecita ¿Usted no ve que tiene su texto? Ella tiene una válvula Y se la han sacado Como seis veces Y se la han puesto para acá Y se la han quitado Y se la han abierto la cabeza Tiene Bueno Esa nena Yo no sé ni cómo Ella ha pasado En estos Diecisiete Como quince años Diecisiete años Aquí en Estados Unidos Yo no sé cómo Ella lo ha logrado Porque le han dado de todo Va Tú menciona Y a veces No le quitan el dolor Y ella a veces Dice No quiero más tibia Yo no me quiero Atar a eso Yo nací sin nada Y yo creo Que Dios me va a sanar Y de Dios Entonces esa es nuestra oración Orar por personas como ella Que están batallando No lo digo porque Yo me cojo a pena O en mi familia No Yo las cojo como ejemplo Porque ahora mismo Hay un cancer server Para los niños ¿Cuántos niños jóvenes? Y me incluyo en esto Porque a veces uno se envuelve Yo tengo una guerra específica Pero puedo añadir más a mi oración Ustedes todos la conocen Ah Rafi ¿Cuál es mi guerra? Con uno de los poderes Aquí del gobierno Amén Porque no hay democracia real Una democracia que aprueba Que los genes se han cambiado Eso es diablo Eso no es democracia Porque Dios te hizo hombre Y te hizo mujer Si alguien lo ve diferente Hay que tratarlo en la mente Hablándole Llevándole a la iglesia Buscándole a Dios Entonces Por eso La gente recibe el castigo Y no se dan cuenta Como los cáncer Han aumentado A través de la historia Porque nos han dado Porquerías de químicos En los alimentos ¿Cuántos han detenido Mirar lo que es el label De lo que trae? Tan bueno que saben Algunos jugos Pero están cargados De químicos Hasta los perritos Están cogiendo cáncer Y diferentes enfermedades ¿Por qué? Dicen Pero por qué Si yo le doy comida Que compro Que vale cara Sí pero busca los ingredientes A veces le meten cosas Para que la comida No se dañe Y eso Lo que le hace daño A largo plazo Te crees el cáncer Y te mueres Entonces ellos quieren Que la gente Se permanezca así Yo lo voy a hablar En la clave El gobierno Los poderosos Los ricos Los dueños De la industria De todo lo que tiene que ver Con la salud Necesita gente enferma Sí señor Si no hay gente enferma ¿Cómo ellos van a cobrar? Así mismo ellos Exacto Y la iglesia Tiene que despertar Dile que está De un lado Despierta Pancho Ya de mi sueño Dile Fuerte el sueño ya Es hora de despertar Cristo me está llamando Cristo me está llamando Y la Biblia dice Despiéntate Tú que duermes Levántate entre los muertos Y te alumbrarás Cristo ¿Por qué? Porque Cristo quiere morar En un cuerpo Santo Aleluya No sé bien lo que voy a soltar Según el diablo Quiere un cuerpo Para saciar sus ganas De matar De robar De destruir De hacer cuanta poca vergüenza En contra de las normas Y las leyes santas Y lindas de Dios También Cristo quiere un cuerpo ¿Sabes para qué? Para ir ganando almas Rescatando Dios no cambia Dios hace milagros Dios no cambia Dios liberta Dios no cambia Dios sana Dios es el mismo Ayer, hoy, mañana Y será el mismo Por los siglos de los siglos Amén Amén El cielo y la tierra Pasarán Pero su palabra No pasará Y aquí hay profetas Aquí hay evangelistas Aquí hay maestros Aquí hay gente Llena de devoción De Dios Lo que pasa es que Muchas veces Te deja que algo Te aplaste Que te sientas débil Que te sientas inseguro Sin ganas Sin fuerza Pero Jehová Y no voy a decirte Yo estoy contigo Para cumplir mi obra Yo estoy contigo Para cumplir mi propósito Yo estoy contigo Para que tú Le prediques A las vidas de mí Porque una vez Tú tienes a Cristo Ya no vives tú Más Cristo vive en ti Cuando alaban su nombre Y cuando tú hablas No hablas tú Hablas Cristo Quiero testificar algo Número uno Yo estaba bien enfermo Llevamos más de seis meses enfermo Yo creo en Santiago capítulo 5 Cuántos me han oído Siempre hablando de eso ¿Verdad? Santiago capítulo 5 Traer los enfermos A los ancianos de la iglesia Oren por el bújero Con aceite Y la oración del Y la oración del justo Sanará al enfermo Ven Nosotros tenemos esto En nuestra casa Y siempre Me he mejorado Y vuelvo y recaigo Según el clima Y para atrás y para adelante Pero yo no dejo Mis principios Mis principios son bíblicos Así me quedé solo ¿Por qué? Porque en aquel día Dios va a estar ahí Y yo quiero serle fiel Para ganarme Ese galardón Y no tan solo yo Que mucha gente pueda Imitarme Como imitaban a Pablo Porque Pablo no está Pero estoy yo Gloria al Señor La gloria de Dios Pero cuando usted Tiene en el supermercado Hablando de Dios No está Pablo No está Jesús No está Pedro Pero está usted Y la gente ¿A quién va a ver usted? Y la gente Y la gente va a creer A Dios Por su cantimario ¿Cuánto jalaba su nombre? Y para arriba y para abajo Pero en estos días Hace dos semanas Después que salimos de aquí Usted se acuerda El culto Donde vino Una persona Que Pues tengo que decir La verdad Era un satánico Un satanista Entró aquí Para romper la iglesia Para atarnos a todos Pero gracias Porque el Espíritu Santo Está aquí Si yo no llego A tener el Espíritu Santo Pues bien Si aquí no me hubiera quedado nadie Al otro día Se me dañó la guagua Después de la guagua Esa semana Me enfermé como nunca Me dieron unos escalofríos Unas fiebres Yo pensaba que me iba Ahí sí que se lo digo Me han pasado las cosas Más tremendas Sin embargo Dios me sanó Recuerdo que la hermana Marta Me dijo Porque estábamos hablando Del dolorcito locuoso Y me dijo Yo me acuerdo Que usted hablaba Oraba y ungirse con aceite Yo tenía eso Artritis Y se me fue Ella dijo una bocada así Y me despertó Yo digo Reprendo la artritis En el nombre de Jesús Y oré Y me uní Y el Señor Me sanó Porque operó la fe La fe sin obra Es muerta en sí misma Después de la oración Con la fe Hubo el ungimiento Del aceite Que Dios nos ha mandado A tener Para ungirnos Y ungir los enfermos Creemos en el ministerio De Cristo Y los apóstoles Tal y como está En la Biblia Porque Jehová Desde el principio Que lo hablamos también Sacó su pueblo De esclavitud De Israel ¿Y cómo lo sacó? Con señales Milagros Y prodigios Grandes Por malos De Moisés ¿Verdad que sí? Y mayor aún Hizo a través De su hijo Y ese fue Mi primer Ese es el testimonio Que le tengo que dar Gloria a Jesús Tenía otro más Y se fue Creo que lo voy a tener Que decir en otro momento Pero Dios sigue Haciendo cosas grandes Dios sigue Haciendo milagros Dios sigue Trabajando En nuestras vidas Dios sigue Cambiando Dios sigue Bendiciéndonos Y como Dios Trajo la lluvia Y paró La maldición Escuche La maldición Que tenía En raíz Que leímos Que fue Detenida Por la lluvia Dice que la mano De quién De Jehová Estaba con quién Con Elías No era el poder De Elías Era lo que Elías Tenía Que era el Espíritu De Dios El Espíritu Que creó Las plantas Los animales El que hace Lo imposible Posible El problema Del carro Me iba a inundar Porque ahí Está mi finanza Pero yo siempre Le hablo al Señor De esta forma Señor Yo no me puse aquí Yo era taxista Yo tenía Un hondita Del 96 Lo llenaba Con 30 pesitos Todos los viernes Y a veces Le echaba hasta menos Porque no me gastaba Gasolino Y yo iba feliz En mi hondita Yo veía a la gente En que En que Como es En mi peta Como dicen por ahí Y yo Fíjate de eso Yo estoy en mi hondita Feliz Con mi chavito Y me hacía 900, 1000 1100 semanales En el taxi Hasta más Un día Estaba muerto Aquello Estoy en el tren Haciendo fila ¿Cuántos saben Que en el tren Se paraban Todos los taxistas? Pues yo era uno 2015 O 2014 Empezando El taxista Me da una llamada Y yo voy Ay Dios mío ¿Qué será? Y cuando voy Era una barra Yo digo ¿Cómo va a ser señor? No me mandaste Un rico O algo Y sale aquel Borrachito Aquí Vaya Para que usted vea Que usted no sabe Cómo Dios va a venir Dios puede venir En el hombre peor del mundo En la mujer peor del mundo Y aquel borrachito Se montó Y yo dentro de mí Dios mío Este empieza Ay Dios mío Señor Que yo lo voy a llevar bien Pues me da una dirección Y en el camino Empieza a hacerme preguntas Y yo le digo Yes sir No sir Y me dice A mí no me diga sir Que yo no soy sir Yo soy millonario Y yo Ok sir Te dije Que no me diga sir Y empecé Y yo ¿Qué le pasa a este señor? Y no No I just want to take you ¿Tú eres casado? Yo sí Y en esos días Estaban naciendo Había nacido ya El nieto de nosotros Estaba bellecito Estaba en casa O sea Y le digo Tenemos un bellecito Ah sí Tiene un bellecito Cámbiate Dale para el limbo Y yo ¿Qué? Dale para el limbo Que te voy a ganar un vino Para que te lo veas con mi esposa Yo era un poco escéptico Porque yo estaba en el comienzo Y yo venía de todo eso Yo le dije No señor Si usted quiere Me da una propinita Y ya ¿Te tienes que ir? No Ok No pues lo de la firmal Ok Y yo le dije Si quieres me da una propinita Y ya Bueno yo no quiero vino Que te vamos para el limbo Él te dije Y yo Gloria a Dios Vamos para allá Que yo le dije Señor ¿Cómo saco el don este de aquí? Y yo miraba el mirror Y ese mirror Seguía tirando numeritos Y yo dije Ay Dios mío Dios quiere que me pague el FEAL Porque eso falta ya también Una vez llevé un tipo allá a Boston Y se me apeó Y se fue cogiendo Y me quedé sin chao Tuve que ir pelado Con el jebulú encima Molesto Me cogió de el zángano Hasta la tarjeta de crédito Le di Porque me iba a vender Unas tablas Y eran embustes Y yo dije Dios mío Que no me jode la identidad Tuve que ir hasta el banco También a cambiar Entonces el jebulú Pues el disco Le estaba cerrado Y yo Ay Gloria a Dios Me dijo Está cerrado Pero no te preocupes ¿Cuánto tú quieres de propina? Yo le dije Señor Yo no voy a llevar Usted pague su FEAL Si quiere darme algo Usted me da lo que usted quiera Que no me diga Señor Te dije Hombre Lo digo Señor Dentro de mí Yo dije Me partiría con este hombre Yo Ok Sorry Tú eres un hombre bueno Me decía ¿Cuánto tú quieres? Yo le dije Si usted quiere darme algo Deme algo ¿Qué tú quieres? Que yo soy un pelado Yo soy un millonario Ve la toma Y empezó a tirarme De a pesos De a cinco Yo lo que veía Eran de diez Los numeritos De los billetes Y veinte Y yo Dios mío Bueno Ok Thank you ¿Y qué tú te crees? Que yo no tengo más Toma Para que Para que Para que Que creas Y las hacía bollo Y seguían cayendo Mira Y como yo Yo dije Bueno Gloria a Dios Él los tiraba Y yo los pequé Para que No se arrepienta Tú sabes Él tirando Yo Ok Ok Yo creo que Está bien Pero si usted quiere Que el que tú crees Que yo no tengo Pues toma Así me llevo Veinte minutos Disparaba Y decía algo Y alguna vez Dijo Tú dijiste Que yo tengo nietos Sí Sí Nació Y ya yo Estaba diferente Y yo dije Déjame quedarme con este Porque con este Voto es fea Y yo le digo Este es para él Y cuando me soltó Uno de cincuenta Para el nene Que era un bebé Yo le decía Regálenle lo que ustedes crean Pero es para el bebé Como quien dice No lo cojas Yo no Tranquilo Yo estoy en mi casa Y tengo aquí un montón Tengo aquí Sabrario cuánto hay Y siguió Y cuando se bajó Yo dije Ay Dios mío ¿Cómo le cobro a este hombre? Porque tira chavo Y él me dice ¿Cuándo te debo de fea? Cuando le metí el botón Casi treinta pesos Pues ni Yo no sé cuánto Toma Me dio Creo que cuarenta más Thank you Y se metió Otra barra Ahí lo dejé Me fui para el tren Y me parqué No me atrevía A ni moverme Tenía esto lleno De un bollo Aquí Yo decía Dios mío ¿Qué hago? Yo aprendí a ser temeroso O sea que yo no quiero Tampoco aventajarme de nadie Pero si me lo están dando ¿Qué yo voy a hacer? Exacto Yo me parqué En el tren Y me tiro para atrás Y yo digo Dios mío No me llaman Y estaba eso Parado Ni la base me tiraba Y yo miro para la vista El bulto Chacho Agajé el bulto así Y agajé el pollo Que tenía ahí Que podía sacar De uno Mirando para abajo De cinco Cuando conté contado Ciento veinte pesos Lo metí en el bulto Y me fui Me acuerdo que mi esposo Un día me dice No hay papá de doble Y yo le digo Pues dale el banco Que tengo ahí Pues yo tenía un vasito De la lucha libre Que daban en Creo que en Kentucky O en el King De Handy Orton Y ahí tenía las vacas Cuando ella metió la mano Y dice ¿Quién está acertando? Y gritó del cuarto Y yo le dije A nadie Y ella me mira Dice No estoy echado Y yo Pues yo De mi trabajo Y se quedó callado Y le dije Coge lo que sea Para el papel Y si necesita Algo más Coge lo Yo no tenía números Yo no sabía Lo que había ahí Yo solamente Tiraba las vacas diarias Toda la noche Una vaca Entonces al otro día Sacaba veinte pesos En casa Y me lo llevaba La carcelita Por si alguien Me pedía cambio Yo le daba cambio Y cuando se me acaba De ser No tengo cambio Me daban el billete Completo Alábalo Y así me bendijo Dios De ahí Yo me saco Uber Y ahí Siete compañías En una me dio Le dije Yo fui Yo estuve en las calles Yo no tengo Tarjeta de crédito Me dio como Siete tarjetas De crédito Después le dije No me dio No me dio más nada Porque yo ¿Cómo habría Contejar uno? Siete Una de tres mil Otra de dos mil Otra de quinientos Otra de Las eliminé Ya sé Me dijiste el crédito Ya sé lo que se siente Es porque todo el mundo Hablaba de crédito Pero te hablaban Lo que era Tú coges mil Y tienes que pagar Casi dos mil Y el nivel Yo no quiero eso Fíjate Yo mejor me quedo Con mi carro Y Dios me movió Ahí Y de ahí Llevo como Siete o ocho carros Casi todos Cero mil ¿Cierto? No porque los quiero Yo estoy en el nivel Que no quiero ni ir a dealer Ya estoy a Arthur ¿Sabes lo que es? Yo he probado Hybrids Yo he probado Aguas Carros Hasta del mismo Uber Fui a por allá A Arthur Massachusetts Como una hora y media Buscar el segundo El segundo carro Me cogieron de tonto Di tres mil pesos De una Ford Y se rompió el motor La vendí en mil Y por poco El que la compró Me mata Yo no sabía Que el motor estaba mal Yo la compré normal Y así yo le decía al señor Yo le decía Tú me pusiste aquí Yo no pedí Esto Yo solamente Quería trabajar Porque tu palabra dice Que no trabajes No comas Y hay gente Que tiene sus necesidades Y están deshabilitados Etcétera Pues ellos No tienen que trabajar Porque eso es ellos Pero gente como yo Y yo tenía 34 años Pues yo me fui ahí Y Dios fue el que probió Para eso Y yo dije Voy a apagar esto Porque termino asado Aquí como un pollo Ya estoy sudando demasiado Yo dije Si tú me pusiste aquí Tú no me vas a dejar morir aquí ¿Qué vas a hacer ahora? No sé Pero algo vas a hacer Amén Améluya Y yo tenía palabra Y me dijo La lluvia viene Amén Póngase de pie ¿Cuántos creen que la lluvia viene? Amén Amén ¿Cuánto necesita en la mano de Dios? Amén ¿Cuánto necesita que cuando usted vaya a comprar unos huevos Los compre baratitos? Amén ¿Cuánto necesita que en su trabajo le den un aumento? Amén ¿Quieres un aumento o no quieres un aumento? Claro Estamos todos gritando a Jehová para que nos bendiga ¿Cuántos quieren la bendición de Dios? La Biblia dice que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella Amén Y cuando él le dijo al siervo Mira siete veces Dice que él vio una pequeñita nube Y acá Elías salió corriendo Porque él le dijo ve una pequeñita nube La señal Era algo pequeño Porque Dios de algo pequeño Hace algo grande ¿Cuántos creen que no tienen pero les va a sobrar? Amén Manzalaya Aquí Manzalaya Aleluya Aleluya Voy a abrir el altar Voy a abrir el altar Si alguien Quiere oración Ya sea que se siente Sin Cristo O quiere recibir a Cristo O quiere hacer su oración de fe O quiere una oración especial Puede pasar No tengas miedo Dios está aquí Si alguien se siente débil Gloria al Señor Si no vamos a orar general Y nos vamos Amén Amén Y va a caer tremendo aguacero Gloria a Dios Pero no como el que cayó ayer Que por poco quedó apoyado En un charco allá Y entonces tengo que llamar a triple A Y yo dije Ahí sí que yo pide hermano Esquilé dos baches Y voy a buscar una llamada Y voy por un lugar Que era una cuesta así Y cuando subo a la cuesta Y caigo como en el llano No se veía nada Porque no hay luz Está chino Y creí que entré a la playa De allá de Boquerón Y el agua me hizo Y el jefe murió Y algo me ha tratado de parar Y yo dije Ay Dios mío Se me fue el corazón Yo pensaba en Javi Yo desde Yo empecé a hablarle a Dios Y iba a decir Javi Sácame de aquí No era Javi Era Jehová Y empecé a decirle Señor Es misericordia Me fue el corazón a los zapatos Y empecé a clavar Y decía Señor Tú sabes que yo tengo Mi guagua para trabajar Y si me quedo aquí Encima de los problemas Que tengo con ella Dios mío Ayúdame Y yo seguía moviéndome Y la guagua no quería Como que coger más gasolina Era como para que yo le pusiera el freno Pero yo decía Si le pongo el freno Me voy a quedar ahí estoqueado Y yo Chacho Y yo sé La dejé al paso que iba Y iba Y yo decía Dios mío Que cuando salga del otro lado Tampoco se dañen los espales Porque el agua estaba Yo creo que como así Un bache Me tomó como un minuto Y pico Para cruzar al otro lado Y crucé Esa lluvia no la quiero Gloria a Dios Es la lluvia de Jehová La lluvia que va a traer el cambio En nuestra vida La lluvia de bendición La lluvia de sanidad La lluvia de liberación La lluvia de cambio Que sean los últimos tiempos Dice la Biblia Que la palabra No retornan las vacías Que el cielo y la tierra Pasarán Pero esta palabra No pasará En medio de todos los tiempos Dios también Tiene tiempo de refrigerio Tiempo de abundancia Tiempo de bendición Amén Ya la pastora Se llevó su bendición Ella está contenta Mírala Mírala Parece Una jovencita Tenemos allá atrás Gloria al Señor Gloria Aleluya Aleluya Cierra tus ojos Dios es bueno Está cayendo Está cayendo Aleluya Nos vamos con esta bendición Gloria al Señor Mientras la canción pasa Ya sabe que el altar está abierto Y voy a orar Si no voy a orar En público Aleluya Si tienes oración Tienes oración Quédate ahí Cierra los ojos Cierra los ojos Y boca jubada Y que la lluvia de Dios Caiga por ti Gracias papá Escucha Algo está cayendo Aquí Qué lindo Dios Está fuerte Sobre mí Mira Carol Dice que El que se humilla Dios lo exalta Y tú te estás humillando Para que Dios te salte Aleluya Vienen tiempos lindos Para tu casa Para tu vida Dios va a cambiar De los hijos Te lo dije hace un par de años Cuando Dios me da la mano No la quite Deja que Dios lo procese Deja que yo rebe con él Porque hay veces Que tiene que meterle A la pierna duro Para que se rompa Aleluya Aunque duela Pero Jehová Pero Jehová no lo va a matar Jehová lo va a cambiar Y hay veces Que tiene que procesarlo Con fuego Tiene que procesarlo Con mano dura Para que él entienda Y madure Y cambie Y vea Que te está haciendo daño También Aleluya La nube La nube La nube Está cayendo Coche Está cayendo Su gloria Sobre mí Sanando heridas Levantando al caído Su gloria está aquí Veo gente con lágrimas Con las redes Y el espíritu Está cayendo Está Jehová sanando La mano de Dios sana La mano de Dios liberta Rabasanda La vacía La mano de Jehová Te sana ahora Te bendice ahora Aleluya Ve acá Ve acá Siento la presencia de Dios Saca tu partera No importa lo que el diablo diga No, no Sácala y ábrela 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 grande Y ponla más arriba Dile gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Declaro sobre ti En el nombre de Jesús Que te va a venir Un aumento En tu compañía Te va a prosperar No importa lo que pase Dios prospera La casa de tu voz Una cosa es una cosa Y otra es otra Dios te prospera En el nombre de Jesús Recibe tu bendición Padre gracias por estar Y eso no se va a perder Ahora Dios Lao Rabasanda Le Socorro Y ahora Se estudia Mira Mira Tu lado Ahí está Dios Le Lo Urra va yendo Ahí está Jehová Sopla 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 vida Sopla vida Y reprendo Con la potestad De los aires Sobre tu casa Sobre tu familia Mírame Mírame La maldición Que te trae ¿Sabes lo que pasa? Escúchame ¿Sabes lo que pasa? El Espíritu me muestra Que te han hecho Rugería Que han hecho Rugería Para que tú te mueras Te han mandado Tu espíritu De muerte De cementerio Hay brujos En ese lugar Tienes que cubrirte Todo el tiempo Morar y ayunar Reprender Y buscar Alabanza En tu casa Tenemos que ir A hacer un pulpo Y en tu casa Tenemos que limpiar Tu casa tan sucia Dice el Señor Porque quieren Verte muerta Porque te ven los pies Te quieren ver la cabeza Te han hecho Rugería Y te han puesto En altares Pero Jehová No ha dejado Que el diablo Se lleve tu alma Porque tú tienes Un espíritu De profecía De parte de Dios Y el diablo Quiere que seas Una adivina Que seas una rebelde Que caigas En unas caderas En unas prisiones Eternas Que seas como una bruja Pero se le cayeron Los planes Al diablo En suelo Cuidado A quien te ha Entrado A tu casa Cuidado Saca a todo el mundo Para afuera Que se enoje El diablo Y los demonios Pero que Dios Este contigo Siempre Ahora hay una unción Sobre ti Que te sana De cabeza Los pies Alza las manos Así fuerte 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 Padre Perdona Por ella En el nombre De Jesús Rápiz Tú no estás movido Porque Dios No estás movido Pero no estás Como es Como es No te Ay Rápiz Está bien Esto Ya está Tú Pártelo en las manos Y ahora Póngale la cabeza Las manos Y todo El nombre de Jesús Las manos También Las manos Las manos Ahí Están sanas Con tu fe Olvídate No te metas En tu mente Con fe En el nombre De Jesús No Samaya Tú y tú En tu casa Se miran A Dios Esa es tu hermana Esa es tu hermana La que Dios Te puso Y las manos Para que la cuide Ay Ay Dios mío ¿Qué está pasando aquí? Se me dio Jehová 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 Qué lindo Qué lindo Qué lindo Ahí está El Espíritu Santo La Biblia dice Que donde hay Dos hombros En su nombre La presencia Cae 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 La presencia De Dios Si alguien Le cree a Dios Dios Está en él Qué lindo Esa es Campamento De Dios Es este Campamento Jehová Mi roca Jehová Mi roca Jehová Mi roca Ahí está Jehová Mi roca Jehová Mi roca Pao 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 Ahí está El poder De Dios Bueno Llegó Jehová Llegó El Espíritu Santo Ahí está Ahí está El anciano Que ora El anciano Que ora El anciano De día Vive Sobre Mí El anciano De fuego El Espíritu Santo Dios mío Qué lindo Qué lindo Ahora abraza 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 El hermano Ahí Allá está El poder Abraza 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 Qué lindo Los hermanos Abraza 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 El espíritu Abraza 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 El diablo Creía Y decía Que los iba a matar A veces No entendemos Lo que Dios Hace Qué lindo Qué lindo Desde el vientre De tu madre Te llamé Y te constituí Un profeta De las canciones Ay qué lindo Dios Qué lindo Te voy a comprar Un perfume Claro Para mandárselo Por la cabeza A alguien aquí Te serví un perfume Uno de mujer Y uno de hombre Gloria a Dios Gracias Dile gracias Al Espíritu Santo Gracias Al Espíritu Santo Pedro Tengo una pregunta Tú tienes oración Tú tienes oración Pedro Tú estás apartado Tienes a Cristo Esto es gratis Tienes a Cristo También Salta Su dor Es un perfume Si Hace una semana resolve Unimos Es unes Unimos Y No Pues Es Unimos 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 estábamos haciendo unas cosas internas y me saco de ahí yo soy gracias a él un apartamento para que viví a los años y pasamos te puedo interrumpir tú sabes que yo no quiero incluirme pero para que si estamos en familia yo fui adicto a ver desde los 13 años cocaína, heroína crack toda clase de bebida anoche mismo estaba hablando con mi amada esposa porque ella me decía ¿cómo tú eras así tan malo? tan rebelde yo le dije, bueno, mi vida cambió en un momento de mi crecimiento odié a mi familia me odiaba a mí mismo yo quería hacerle algo a alguien que yo he amado inclusive ella se acuerda que yo decía yo no te voy a hacer daño aquí me voy a hacer daño a mí y yo iba y me usaba droga a veces loco iba a un caserío compraba y seguía sin saber si era un veneno para que se sienta en familia ese hombre que está ahí también está trabajando con su vida viene de las calles él estuvo conmigo de Chamaquito a los 18 íbamos a Ponce éramos adictos no éramos vendedores no sé y usted era vendedor nada más no, vendedor gracias a Dios gracias a Dios que bueno no dirías eso yo no quiero tomar más tiempo en esto yo lo que quiero decirle es algo usted dijo yo no le quiero fallar señor ¿sabe qué? a veces pensamos así que le vamos a fallar para que yo lo voy a aceptar si yo voy a decir esto o aquello se me sacó una mala palabra o hago aquello o le falto respeto a aquel usted tiene un carácter bien fuerte no es fácil su carácter yo sé que el Espíritu me está diciendo ¿verdad? y no es coincidencia de todo lo que Dios habló ¿verdad que sí? gloria a Jesús pero quiero decirte Pedro que desecho a por un momento el que tú le vas a fallar y dale tu vida dale tu vida o sea porque tú tienes raíces cristianas santo mi Dios mi tío mi de tanto de padre de madre aleluya y te voy a decir algo él me dijo voy a llevar a alguien pero él no me dijo quién es yo pensaba que yo le dije a Dios ah Jaffi no va a no ha llegado esta tarde yo dije vení se fue a comer se le la dio la pongo ahorita me llamo el pello pastor y mira esta agua guardada bendecida y ungida Dios está aquí el Espíritu Santo está aquí y lo trajo púsame bien Pedro es simplemente dale tu vida señor este muchacho recientemente desde que él llegó llegó como en el 2008 aquí yo llegué en el 7 de Pensilvania de Puerto Rico y cuando me convertí yo lo veía en las calles incluso lo vi en la broa cambiando como un moreno y yo dije si es pupa usted dice pupa de Nueva York y en la luz le grité ven te vas a morir déjame eso y él no me vio él simplemente que se jota por no decir la palabra me gritó y cuando yo dije jota yo no dije más nada mira te estoy viendo y cuando él me vio me dijo chico leo no me grita así mano que no está haciendo nada ella no está haciendo nada si yo te voy estoy aquí dando la vuelta si se le da la vuelta aquí es un punto de droga esto es un punto de droga que esto siempre lo invitaba para acá yo lo vi en la en el poste poniendo pongo y ya está muy feo y un día me dijo yo voy para tu iglesia y yo voy para tu iglesia yo no sabía nada y Dios le puso una compañera que no está hoy porque está con sus hijos se cruzó y él entregó su vida al Señor no ha sido fácil porque él lleva más de 40 años tú no puedes llorar y él ha estado ahí pero mira ha engordado ya no está durmiendo en la calle mi esposa una vez por poco le da con el sartén porque él me dijo ven a buscarme y mi esposa me persiguió y cuando este no salía ella estaba rayo y me dijo ay que mi mujer está ahí ah pero tú le tienes miedo deja la mujer tú y vente conmigo chacho y ella le dio cuatro palos sabes verbalmente y cuando se convirtió mi esposa le pidió perdón y lo quiere un montón porque hay un hombre en él de valor hay un gran ser humano igual le digo a usted no es tarde si no definitivamente es como todo no 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 definitivamente incluso te pido perdón sabes por qué pero escúchame escúchame por qué escúchame por qué Pedro pero déjame déjame decirte porque a veces es uno la palabra está transincrustada yo le dije a mi hermano le dije le mandé un mensaje hace dos semanas tuve un momento difícil que el cual happy estaba teniendo también y me lo pegó y yo se lo dije a Rafi ¿verdad Rafi? te acuerdas que hablaste conmigo estoy pasando esto pero eso se me pegó a mi le escribí a mi hermano tengo dos euros de vida que equivalen a 600 mil dólares yo creo que con eso da yo creo que eran 100 y 100 pero son uno de 500 mil y uno de 100 mil le dije eso da para que me entienden con ropa de la pie a la cabeza yo no quiero escuchar sí porque hay gente que lo entiende oye esto es funny pero hay gente que lo entiende con la camisa y lo dejan vestir sin nada para abajo entonces no es una burla yo quiero mis tenis o zapatos media pantalón y le dije y le dije y quiero que me echen el mejor perfume por encima nada de quemarme yo no quiero quemarme aquí en la Biblia no habla de nadie quemado le decía yo a mi hermano y se lo escribí a mi esposa y los dos me dijeron tú estás loco me dijo eso es qué locura tú tienes una vida por leer le dije a mi hermano lo que pasa es que no sabemos ni el día ni la hora en que viene el Señor y por eso te pido perdón en mi forma para como tan rápido de hacerte o presentarte el plan para que entres en él así pero entiendo tu punto un proceso lo que voy a hacer es que voy a orar por ti ahora le voy a encarcer a la iglesia mejor a Indiana que también oré por él ella no pudo venir hoy la hermana Marta no sé voy a llamarla de nuevo o la hermana otra hermana que está aquí también que oremos por ti y aquí Javi viene los miércoles con tu señora que pues ella pues también tiene sus procedimientos de salud y entonces ella quedó en venir una semana así una no y como ella está en baby steps pues la dejamos a que Dios sea el que haga no forzamos a nadie pero mi deseo era que tú pero vamos a hacerlo así porque eso es sabio pero sabes algo Pedro y perdona que te interrumpo porque yo soy muy ya tú estás en el plan amén porque si hoy llegaste aquí no es coincidencia y no es coincidencia que todo lo que se haya hablado como que cae ¿verdad? amén vamos a inclinar las manos para acá por favor las manos vamos a orar por Pedro mire ponga sus manos hacia él hacia Pedro por favor así hacia Pedro vamos a orar por él pida de corazón esto es malo ¿qué pasó? se me da la mano hacia Pedro las dos ahí bota la capa esa ponga sus manos para acá no es que esa muchachita no es fácil bueno vamos a orar ya ustedes lo escucharon Pedro está pasando por una situación pero para Dios no hay que nada imposible amén y ya ustedes han visto todo lo que yo como pastor estoy pasado y si estoy aquí y Dios me ha bendecido a Pedro también y Pedro vino para que Dios lo bañara hoy de bendición Pedro vino para que aleluya porque esta era una abeja que se había perdido y Dios la trajo y hoy hay fiesta en los cielos aunque él no ha confesado a Jesús pero con el corazón se cree para justicia con la boca él confesará para salvación simplemente diciendo eso que está en mi señor se acabó vamos a orar paz en el nombre de Jesús gracias por la vida de Pedro está delante de tu presencia Dios este hombre que de muchachito ha sabido las sagradas escrituras Señor tu palabra dice que tú no dejas justo desamparado de insuciniente que bendiga yo sé que si ha estado con él hasta ahora no hay proceso de que sea Dios mío que tú no puedas ayudarle en el momento que estés pasando nuestro hermano Pedro cual creemos que ella está en la casa gracias por su vida gracias por su familia gracias Señor porque tú eres su médico sanador tú eres su abogado por excelencia tú eres su todo tú eres su padre tú eres su amigo gracias espíritu santo porque estaba perdido y tú lo has recobrado yo no lo conocía pero tú sí lo conocías y lo has unido aquí le damos toda la gloria y la honra espíritu santo por la vida de Pedro por el alma de Pedro porque lo has guardado señores se humilla y tu palabra dice que el que se humilla es exaltado Dios mío como hiciste con los hermanos como has hecho con Carlos como has hecho con nosotros espíritu santo te pedimos que ministre de la vida del hermano Pedro y que lo que tú desde un principio dijiste de su vida de su casa el propósito que tenías con él que aún está vigente usted lo siga hasta la venida de Cristo Jesús porque hasta el nombre machia Pedro que significa Petros en griego latín es roca roca así que tu roca está aquí para que usted se glorifique gracias por eso en el nombre poderoso de Jesús declaramos victoria sobre él y su casa en el nombre de Jesús el cambio que está en victoria y va para el cielo dice 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 aleluya debe estar todo después de Cristo Pedro vamos a ver oh claro claro te lo tienes esto tú mismo que te lo eche padre en el nombre de Jesús la Biblia dice que la secta bajaba desde la cabeza amén aleluya de Aarón y el moceaba por sus almas así que lo huimos como era pedido en el nombre de Jesús de Nazaret en el nombre de Jesús de Nazaret para que la mente de Cristo a través de esta acción en fe con el aceite sea la mente de tu mente que va a gracia por el poder de su palabra amén amén y amén Pedro gloria a Dios amén den un aplauso fuerte al Señor gloria a Dios que se ha podido con poder este día también así que dejamos este culto aquí no es coincidencia verdad que no la pastora habló de agua ayer murió por pocos minutos también y aquí cayó tremenda bendición como te sientes Rafael Rafael abre tu cartera otra vez vamos a meterle la doble porción saca rápido 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 que le vamos a vamos a sacar los cangrejos de ahí en el nombre de Jesús Padre mío Padre celestial unge la cartera Dios mío la bendición de Jehová que es la que enriquece y no hay nada de tristeza con ella se asobre y tu casa tu finanza se mejora para bien tendrás en abundancia y reparte como sigues haciendo a los pobres que eso le agrada Jehová Dios los bendiga Dios los guarde hasta aquí nuestra parte la pastora con ustedes y vamos a a durar antes de ir ¿no? ¿verdad? poderoso está el Señor Rafael ¿qué tú sentiste? ven aquí ven aquí en tus palabras ¿qué tú sentiste? 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 el Espíritu del Señor lo está bañando ahí lo está llenando y estas son cosas que se desean dentro de sí y a veces no tenemos parados para poder explicar la misma palabra nos dice que a la presencia del Señor tiembla la tierra y si la tierra que es tan grande tiembla ¿qué más nosotros que somos seres humanos? todavía yo estoy tembrando a hechuras del Señor y es algo también permitir que el Espíritu del Señor nos toque porque cuando esto ocupe hay cambio en nuestro interior y eso es lo más importante el cambio interno el cambio en nuestra mente el cambio en nuestro corazón el cambio en nuestra vida porque reconocemos en este momento que hay una fuerza mayor que nosotros que lo tenemos que experimentar para poder sentir estos cambios que son permanentes en nuestra vida y aunque en un momento y aunque en un momento dado nos apartemos del Señor ese toque del Espíritu Santo nos va a perseguir y nos va a tocar en otro momento y nos va a decir Él y a ti Amén 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 hicieron factores que hicieron factores en el 2005 eso fue un proceso y desde el 2005 al 2016 hubo un buen trayecto en nuestra vida y pasó de todo porque fue compañero de eso de todo que hasta a mí si me llamó ese día yo le dije yo no soy tu maestra yo nunca me voy a olvidar de eso pero cuando usted conoce al Señor y pelea por su casa esas son las situaciones que hay que enfrentar no es quedarse callado es solo orar hay que actuar y yo dije si yo no saco a ese hombre de eso con la fuerza del Señor porque yo miro cuatro, once y medio hermano que fuerza puedo tener yo siempre he estado sobrepeso en mi vida pero bueno eso es otro cantar ¿verdad que sí? ¿qué ocurre si yo lo enfrento y lo paro y le digo a él a él es mi amigo si usted quiere a su amigo quíralo para bien que él esté en su casa son cosas que tenemos que pelear si usted quiere a su hijo usted pelea por su hijo y a veces tenemos que pasar situaciones para poder llegar a eso gloria al Señor así que para el que no sabe nosotros fuimos ungidos en el 2016 como pastores en un concilio en el cual ya no somos partícipes de ahí volvimos a ser ungidos como pastores en el 2017 para tener una iglesia independiente antes de eso nos habían ungido en la iglesia de una pastora en Providen y el 2017 en junio inauguramos este local y usted dirá pasó mucho tiempo para llegar hasta donde están porque si miran la vida de Jesús él nació pero ya él no estaba predicando pasaron 30 años para él hacer el trabajo del Señor y aunque se le escapó a su mamá de niñito que estaba predicando en el templo todavía no era su tiempo hay un tiempo y en ese lapso de tiempo nos ocurren muchas cosas está de nosotros hasta donde vamos a arrastrar eso que nos ocurre nos pillaron un dedo nos duele ¿verdad que sí? si nos revientan una uñita ¡ay! como duele pero ¿qué hacemos? nos ponemos un huerto y seguimos parando en la calle cuando estábamos en la calle nos comíamos a los vientos eran los más bravos ¿quién me menciona a alguien bravo? un boxeador o alguien que se yo Tyson en la calle eran unos Tyson pues en este camino tenemos que seguir siendo un Tyson para darle quien pela al diablo y cada vez que venga la tentación decir yo soy nueva criatura yo soy un nuevo ser y aunque en el camino te caigas te peles te levantes te vuelves te sientes te pases te pases hay que seguir declarando aunque tú no lo veas gloria a Dios aleluya seguir creyendo que Él va a ser la casa donde viven mis hijos ustedes se van a viajar porque es cosa de loco yo no acostumbraba utilizar la Mainz cuando entras por la Yucol yo no utilizaba esa ruta porque yo vivía en la 30 en la salida 30 que antes era la 30 llegando al Elboro pues por ende siempre iba por la autopista y ese día dije voy a cortar camino por aquí para salir para Walgreens andaba con mis niños y veo esas casitas así de colores y yo sentía mi sed y le dije al Señor esta es mi casa y eso me salió espontáneo desde ese día pasó como un año y medio dos años porque ese proyecto se atrasó y yo seguía hola casa bye casa hi casa esa es mi casa hi casa bye casa como una loca ya yo tenía mis hijos hartos yo estaba declarando en fe que esa iba a ser mi casa y yo ocurrió ¿para qué año? 23 ya yo había hecho el list del apartamento donde llevaba los ya 10 años viviendo que no tenía acceso para impedido para el día de tu edad y Hernando llama y dice venga a firmar los papeles de tu apartamento yo le dije pero le dije a mi esposo pero si ya se firmaron ¿qué papeles voy a ir a firmar? vengan vengan los del nuevo apartamento nadie te llamó nadie me llama pues vengan que tienen que firmar pero nosotros fuimos para allá y que era lo que estaba pasando y el hombre se equivocó no que el apartamento de impedido que tú me estabas pidiendo yo te lo conseguí que nadie te llamó que no te lo enseñaron ok pues vamos pues ya hermano cuando él nos da la dirección y él me dijo yo estoy ahí en media hora y yo le dije pues me da tiempo ir a buscar a la niña y fui a buscar a la niña porque el niño se pueden sentar en lo que yo les hago el cuento para que no se me cansen que ahorita les voy a hacer el corito para la oferta pero les quiero decir esto voy y busco a la niña cuando llegamos a la dirección que el hombre nos da yo estaba descreendo era la casa que locamente en el espíritu yo estaba declarando para mí se da o no se da se da la palabra del señor se materializa solo hay que creer y nosotros creemos cuando nosotros entramos a ese apartamento nuevecito sin nadie entre nada nosotros que él abre la puerta y dice es el único que tiene Porsche es el único que su entrada es plana es el único que tiene dos baños completos y el baño de abajo está totalmente equipado para ella alaba y adora dime tú si el señor no lo hace yo estuve 10 años pidiendo llenando en diferentes lugares desde los mejores housing hasta los peores housing porque acá me abonzo que pedí y en ningún sitio me daban nada e incluso cuando abrieron la nueva sesión ese housing de un osoque que me aprobaron mirando él botó los papeles al zapacón y no los llenó porque el señor tenía algo mejor para nosotros tenía algo mejor para nosotros a veces no entendemos como el señor trabaja pero cuando tú le crees a Dios él va a obrar siempre a tu favor aunque en el momento no lo estemos viendo aunque en el momento te siga dando dolor de cabeza él va a obrar a tu favor y hoy por hoy nosotros ya no vivimos ahí ellos tienen un plan independiente de vida ellos viven solitos en su apartamento en un apartamento nuevo con una cocina maravillosa que cada vez que alguien va a casa ¿qué cocina magita? yo te la pregunto para que tú cocines porque a mí no me gusta cocinar yo te la pregunto para que tú cocines ella tiene su cuarto no necesita ningún artefacto para entrar o salir de su apartamento eso lo hace el señor con esto ¿qué le digo? el señor va a seguir volando solo tiene que creer lo que tú quieras que el señor quite de tu vida todos los días gracias señor porque ya no padezco de esto gracias señor porque ya no me duele gracias señor gracias señor gracias señor gracias señor hay que seguir creyendo que él lo va a hacer ¿me? parte de nuestra historia inscribimos nuestra iglesia independiente en octubre de 18 y en junio 24 nos volvieron a ungir como pastores independientes así que tenemos tanto ungimiento hermano que somos más que puestos por el señor que esté la iglesia llena que esté vacía nosotros tenemos un llamado y hemos sido llamados a predicar la palabra del señor y por nuestro suceso y nuestra historia y nuestro pasado poderle dar vida a otros porque si esposo no fuese un reeducado lo que dicen en los hogares creen él no pudiera hablarle a otros cómo salir de la droga no, no pudiera porque él no iba a saber lo que era eso si yo no hubiese sido violada cuando niña yo no hubiese podido decirle a ninguna mujer tú eres fuerte tú puedes superar eso el señor me ayuda el señor está contigo ¿cuándo se rompieron mis cadenas? en un retiro que hicimos de la iglesia de Pennsylvania y estuvimos a New Jersey ahí se rompieron mis cadenas de dolor y angustia de sentirme rechazada humillada pero lo hizo el señor así que el señor cambia todas las cosas como dijo el pastor si lo hizo con él ¿por qué no lo puede hacer con Jorge? ¿por qué no lo puede hacer con el hermano Pedro? claro que puede hay que pagar un precio claro que sí pero se pone se pone solo hay que creer y dar los pasos que hay que dar para salir adelante Gloria que vive por siempre lamento haberle tomado tiempo pero como dice el pastor a veces el señor nos manda a hablar tenemos que hablar porque nuestro testimonio va a hacer que a ustedes aumente su fe Gloria a Dios hoy no vamos a tocar hoy no vamos a oír la batería Gloria a Dios Aleluya Gloria al que vive pero el pastor va a cantar con nosotros dale póngase su cosita vamos voy a dar lectura a Mateo 6 3-4 no tienen que buscarlo simplemente escuchen Gloria a Dios Aleluya yo espero que no se me haya olvidado este coro es de los primeros que cuando empezamos en una de las iglesias a mi me fascinaba cantar Mateo 6-3-4 la palabra se lee en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén Gloria al que vive y dice así mas cuando tu des limosna no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha para que sea tu limosna en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público Gloria al Señor Aleluya así que Rafael esta palabra es para ti todo lo que tu has hecho en secreto que le has dado de comer a alguien esos actos buenos que tu has hecho el Señor te lo va a recompensar no se van a quedar sin efecto así que tú estás depositando en la cuenta del cielo para futuras generaciones Gloria a Dios Aleluya Dios es bueno para siempre es su misericordia ahora si si me acompañan con este corito recogemos la ofrenda Gloria a Dios para salir de aquí vamos a ver que nuestro DJ ponga ahí atrás Gloria a Dios Acompáñame con tu palma Gloria al Señor Aleluya poderoso Dios Ángeles y querubines Señor se pasean por aquí Ángeles y querubines Señor se pasean por aquí ¿por qué? porque Cristo el Nazareno está pasando por aquí porque Cristo el Nazareno está pasando por aquí ahora es timido образом para siempre Acompáñame conの participation ¡ makeup! Aleluya ¡Atona Aleluya! ¡Atona ahos a memory! Hey! Hey! Ayne Dios ¡Paraño! Dios ¡con vos! ¡Atona Ángeles y querubines se pasean por aquí Ángeles y querubines se pasean Por aquí, porque Cristo en Nazareno está pasando por aquí, ángeles y querubines se pasean por aquí, ángeles y querubines se pasean por aquí. Porque Cristo en Nazareno está pasando por aquí, ángeles y querubines se pasean por aquí, ángeles y querubines se pasean por aquí, ángeles y querubines se pasean por aquí. Porque Cristo en Nazareno está pasando por aquí, ángeles y querubines se pasean por aquí, ángeles y querubines se pasean por aquí. ¡Gloria a Jesús! ¡Gloria a Dios! 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 y amén. Dios bendiga a los que están a través del ESME. Les amamos mucho en el amor de Cristo.